El país es un diseño curricular para un espacio curricular propio. Sí tenemos los NAPS del 2018 con contenidos generales para pensar, pensados más en la transversalidad y que a nuestro criterio mezclan saberes del campo disciplinar de la ciencia de la computación y muchos saberes que vienen del campo de las TIC. Entonces nos parece que hace falta un diseño más propio de la disciplina. La próxima. Entonces, ¿por qué nosotros o para qué es necesario un diseño curricular en las ciencias de la computación? Bueno, los diseños curriculares, como ustedes ya saben, orientan la enseñanza, ¿sí? Y sobre todo, en este campo no hay un consenso establecido, y esto no es propio de nuestro país, sino que lo vemos en varios países también, cómo se va construyendo esta idea sobre qué es la informática, ¿no? Que son las ciencias de la computación. Porque bajo el paraguay la informática hemos enseñado a utilitarios, por ejemplo, y eso cuenta como informática, o a ser usuarios y eso cuenta como informática. Entonces, como este debate no está saldado, nos parece que está bueno tener un documento que pueda orientar, por ejemplo, cuáles son los conceptos fundamentales de la disciplina, ¿sí? Y actualmente en las escuelas conviven estos distintos paradigmas de enseñanza, de la computación, el de técnico, el instrumental. Seguramente ya hemos hablado sobre estos paradigmas a lo largo del curso, para no repetir. Y el último, el que está desde el lugar que nos paramos nosotros, que nos parece que habría que generar un amplio consenso, es el paradigma de la participación computacional, ¿no? Donde empoderamos a través de saberes a nuestros chicos y a nuestras chicas para que puedan participar, transformar, creer, modificar, hacer propio, hacerse preguntas sobre dispositivos y artefactos, como me enseñó ahí Fidel, que nos atraviesan todo el tiempo y que usamos todo el tiempo. También hay ventajas en centralizar en un documento oficial la propuesta de saberes para garantizar que llegue a todos y a todas, ¿no? Hay un criterio que venimos pensando junto con Marcos y Fidel, que es el de justicia curricular, ¿no? Escribir unos NAPS permite acercar, permite establecer que esa oferta tiene que ser para todos independientemente de su lugar de origen, de su género, de su espacio geográfico, y eso lo resume en esta frase que nos dijo un pibe de educación técnica secundaria que entrevistamos en un proyecto de investigación donde él estaba muy enojado porque los contenidos que se le ofrecían no eran relevantes, y dice, bueno, yo lo aprendo en otros lados, porque yo tengo mi, él era parte de una iglesia donde tenían talleres de computación y demás, pero Juan no, dice, ¿sabe lo que pasa? Que lo que Juan no aprende en la escuela no lo aprende en ningún lado, ¿no? Entonces por eso pensamos que es la escuela, es la institución por excelencia que tiene que garantizar que los saberes que son relevantes lleguen a todos y a todas, ¿sí? Bueno, ya hay muchos pensadores sobre el currículum, recuperamos algunas ideas de Inés Dussel que seguramente ustedes ya conocen, cuando de hecho dice que un criterio para la selección de contenidos es un criterio de generosidad, ¿no? Donde el rol de la escuela es transferir los contenidos relevantes a las nuevas generaciones de manera que ellos no tengan que inventar, no tengan que empezar de cero, ¿no? De manera que puedan pararse desde lo que las generaciones previas han construido. Entonces ese es un criterio para decidir, bueno, que estos contenidos sobre la ciencia y la computación tienen que estar en la escuela para que nuestros chicos puedan seguir creando y seguir pensando y mejorar su calidad de vida a partir de ellos. También hay bastantes argumentos sobre tener un espacio disciplinar que permite focalizarse en la estructura conceptual y en los desarrollos teóricos de esa disciplina porque hay un riesgo. Y el otro día leí algo que me pareció un poco académico pero muy esclarecedor, por lo menos para mí que no soy del campo, que era, es como tener una empanada sin relleno, ¿no? Y me gustó esa metáfora, ¿no? Hay un riesgo de que cuando uno ve los conceptos por arriba, o como dice Angelique del Rey, el hombre sin atributos, hablando del currículum por competencia, de que nunca entendamos en profundidad de qué se trata y eso limite una genuina apropiación, ¿no? Eso que decimos aprender tecnología para modificarlo, bueno, pero si no entendemos cómo funciona mínimamente, tampoco nos podemos hacer preguntas y modificarlo. Entonces hay un criterio en ese sentido de elegir conceptos fundamentales que cuáles son, los que perduran en el tiempo, Dentro del área de la ciencia de la computación, a mí me han enseñado Marcos y Fidel que hay conceptos que existen hace 70 años independientemente de la técnica del momento. Entonces esos serían los que deberían estar incluidos. Los que permiten participar también, los que permiten la modificación y la comprensión del mundo digital que nos rodea. El otro que son independientes de las soluciones específicas del momento, tiene que ver con el criterio primero y que son relevantes también para entender situaciones contemporáneas. Por ejemplo, bueno, el tema de los algoritmos y las fake news, el robo de datos, ¿no? El tema de la memoria, bueno, ya les va del Harvard, Fidel les va a hablar más sobre los contenidos, pero a mí me han enseñado que hay un montón de cosas que mejorarían nuestra calidad de vida y sobre todo nuestra posibilidad de pensar en cómo la computación nos puede dar una mano para resolver estos problemas y que no lo hacemos porque no conocemos esos conceptos fundamentales. Y otro criterio es que sean conceptos, como decimos, pilares, ¿no? Que es algo que se ha hablado mucho en esta pandemia de la selección y jerarquización de saberes, ¿no? Bueno, tiene que ver con eso, con elegir conceptos que nos permitan aprender nuevos. ¿Pasamos a la otra? Bueno, y ahora lo voy a dejar a Fidel, que le sale más linda esta parte. O a Marcos, no sé. No sé, ¿queremos alargar, Marquitos? Nosotros empezamos con el tema de que planteamos con Marcos la idea de cuáles eran los objetivos, qué queríamos enseñar como propósito de enseñar ciencias de la computación y qué era ciencias de la computación. Y entonces, entre las cosas que pusimos fue esto primero. Bueno, la primera es la visión que ya teníamos, que dijo Ceci, de formar una visión crítica. O sea, nos interesa no usuarios acríticos que puedan consumir, sino personas que puedan mirar la construcción de los artefancos y dispositivos computacionales y puedan juzgarlos en base a los conceptos fundamentales que mencionaba Ceci. Y de esta manera poder intervenir de forma crítica como ciudadanos activos en las discusiones de momento y ser parte de la formación de esa ciudadanía, digamos. Y en eso va la visibilización de innovaciones digitales, cómo se construyen los procesos digitales. Hay una presunción en los chicos, sobre todo de hoy, y no están chicos también, hay mucha gente grande que lo piensa así, y es que las construcciones digitales, los programas que nos vienen dados, las computadoras, etcétera, son así. Y no se piensa que eso fue construido por una persona, fue diseñado por personas o por equipos de personas, y que se tomaron decisiones en esas construcciones, y que esas decisiones no son neutras, afectan los resultados, afectan la capacidad de uso, afectan la comercialización, afectan los derechos propios de cada uno, bueno, hay un montón de aspectos a tener en cuenta. Entonces, estar capacitados para poder visibilizar esas innovaciones digitales y comprender el proceso de construcción ayuda a entender cómo eso está influyendo, cómo la construcción influye en el cotidiano de cada uno de nosotros. Después también está el tema de la apropiación, modificación, adaptación e intervención de los artefactos de las cuestiones digitales, como por ejemplo el hecho de que los chicos puedan construir programas para solucionar problemas sencillos, que puedan decidir si hay que comprar una computadora u otra, o no es necesaria una computadora y se puede solucionar de otra manera a través de algún otro mecanismo digital, por ejemplo, o si no es necesaria una solución digital en algún caso. O sea, hay también otra presunción ahí de que cuando uno habla de computaciones como que la computación es una varita mágica que soluciona todo, ¿no? Entonces es, bueno, vamos a hacer soluciones para todo. Y no es así, hay cosas que no son computacionales. Cuando hablamos de cuestiones que tienen que ver con los humanos, hoy por hoy todavía, por suerte, los humanos no somos computacionales. Si bien hay algunas aproximaciones estadísticas de la inteligencia artificial que nos limitan un poco porque nos encasillan, pero a pesar de eso seguimos teniendo una capacidad de no ser encuadrados como computacionales, ¿no? Digo, cuando nos referimos a problemas de interacción entre personas, etc., no somos números, por suerte. Y bueno, entonces, hay que decidir si uno se va a apropiar de la tecnología y usarla para determinada solución, o no es necesario y se puede solucionar de otra manera. Por otro lado, esto que dice al final, que los saberes sean los que orienten el uso de las computadoras y no el mercado. Una cosa que yo, que Cecilia mencionaba, que nosotros le enseñamos, pero que fue lo que discutíamos con Marcos y con ella, es el tema de que mucha gente hoy te pregunta qué computadora me compro en lugar de preguntarte qué sistemas son los mejores para que solucione mi problema, por ejemplo. Y no tiene tanto que ver con la computadora porque las computadoras dentro de un cierto rango se manejan todas más o menos igual, no hay gran variación en cuanto a las prestaciones, salvo que uno haga cosas muy específicas como diseño asistido por computadoras o cosas de gráfico muy pesadas, no hay diferencia. Y entonces no importa tanto qué computadora te compras como qué software vas a usar. ¿Para qué lo crees? Si yo quiero escribir textos. Y bueno, ¿cuáles son los software disponibles para eso? ¿Y son todos iguales? ¿En qué varían? ¿Sí? Lo que nosotros, por ejemplo, lo vemos mucho con el tema de Word. No se dice software para escribir textos, se dice Word. Y Word no es ni el único ni el mejor de los software para escribir textos. ¿Está bien? Entonces, la pregunta tiene que ir ahí a cuál es el software que necesito y qué características tiene. Y eso tiene que estar orientado por el saber y no por el mercado. Si hoy decimos Word es porque hay una campaña de mercado muy fuerte para instalar Word como el procesador de textos. ¿Está bien? Y ahora, bueno, hay otras corrientes pero son menos visibles al común de la gente. Eso tenemos que empezar a desarmarlos si queremos ser productores de nuestra propia tecnología. Nosotros podríamos tener nuestro propio, ¿cómo se dice? Procesador de texto nacional que en este momento no sería una solución viable porque claramente hay soluciones muy buenas que son libres y que uno no tiene por qué pagar por ellas. Pero digo, podríamos pensar en una cosa así si fuera lo que nos conviene en un momento determinado. y eso sería desde los saberes. Pasar a la diapos, Marco. Y entonces, los cuatro puntos en los que nosotros nos basamos es esto que los que están mencionados ahí. Desnaturalizar las tecnologías digitales, lo que yo decía de esto, de no aceptarlas como cosas que vienen dadas, no son como los árboles. Los árboles están ahí desde antes de nosotros y crecen y tienen sus propias reglas. Nadie los diseñó, por lo menos no los humanos. ¿Está bien? Después podemos discutir sobre religión o filosofía, pero en principio no fuimos los humanos los que diseñamos los árboles. Pero sí las computadoras y sí las soluciones tecnológicas. Entonces, esto de desnaturalizar es importante. Focalizar en los conceptos hace que no estemos atados a modas. Porque lo que sucede es que una de las cosas que se dice es no, porque la computación es tan cambiante, todo el tiempo hay cosas nuevas y cambia y entonces si uno aprende algo al año siguiente ya no le sirvió. Bueno, eso es porque estás aprendiendo algo que está de moda, algo que es lo del momento. Bueno, lo que tenés que aprender no es lo del momento. La escuela nos tiene que enseñar cosas que sean perdurables en el tiempo y que me permitan explicar los cambios del momento a partir de los conocimientos que manejo. Entonces, el foco en los conceptos nos parece fundamental. Valorar el impacto sobre el problema que han abordado es el tema de entender justamente cómo influyen estas cosas que estamos estudiando en el cotidiano y lo que decía Cecilia, por ejemplo, con respecto a el fraude digital o la fake news. ¿Cómo hace la fake news? siempre existieron, pero la potencia que le permiten tener los medios digitales y masivos de comunicación hace que su efecto sea mucho más dañino. Bueno, poder entender cómo es el impacto de eso y poder influir de alguna manera en ese mecanismo. y por último la visión reflexiva poder reflexionar sobre cómo todo lo que están aprendiendo impacta en el cotidiano y sacar conclusiones a partir de ello así no son meros consumidores. Entonces, esas serían las guías en cuanto a cómo sería lo que proponemos para la formación crítica. ¿Cómo lo hicimos? Nosotros con Marcos arrancamos revisando estándares muy conocidos como el K-12 que es de los Estados Unidos y un montón más revisamos los NAPS que ya existían de tecnología los NAPS que existían de programación y robótica tomamos además mucho del trabajo que se viene realizando desde la Fundación Sadowski en temas de discusión de la didáctica de cómo enseñar programación de cómo enseñar organización de computadoras de cómo enseñar un montón de aspectos siempre con el foco en lo conceptual y a partir de eso tratamos de identificar las operaciones cognitivas adecuadas para cada nivel educativo y entonces la idea es no enseñemos el contenido A en la primaria el contenido B en la secundaria y más adelante sino que en todos los niveles se van a enseñar todos los contenidos o buena parte de los contenidos quizás los más avanzados en primaria no pero con distintas operaciones cognitivas entonces al principio va a ser identificar problemas luego va a ser analizar problemas y luego va a ser resolver los problemas o proponer soluciones nuevas a problemas por ejemplo entonces esas serían las operaciones cognitivas de diferente nivel para cada nivel educativo y a partir de eso tener lo que nosotros con Marco le dimos de llamar la cuestión espiralada de cada vez tener los conceptos los mismos conceptos pero cada vez en forma más profunda y más significativa ¿está bien? y eso lo trabajamos también gracias a Cecilia que nos orientó a esto de las operaciones cognitivas y a esta otra parte que es las situaciones de enseñanza o sea con Marcos habíamos empezado planteándolo desde los conceptos y lo que Cecilia nos enseñó del mundo de la pedagogía de la didáctica es que lo importante es encararnos de la situación de enseñanza ¿cómo enseño estas cosas? ¿desde qué momento cómo lo encaro en el aula para que los conceptos se vuelvan significativos se vuelvan relevantes y no sean una mera enunciación de un montón de perdón de una lista de de contenidos que tengo que saber sin tener una cuestión de para qué o por qué y entonces trabajamos desde esto desde las situaciones de enseñanza que bueno algo de eso todavía estamos viendo no sé si creo pero son las situaciones de enseñanza las que nos permiten construir los conceptos las que les dan valor y significado y sobre todo esa sería la guía para el diseño curricular no que queríamos que el diseño curricular oriente la enseñanza entonces la mejor manera que esto ya venía de los NAPS anteriores la mejor manera de que sea una ayuda para el docente de que oriente la enseñanza es sugerir ofrecer abrir el juego a pensar bueno presentar casos para que los alumnos puedan ofrecer esa guía de qué situaciones pueden activar el desarrollo de tal o cual concepto esa fue la mirada muy bien Marquitos querés seguir un poquito dale Fidel invito cuando cuando pensamos digamos en las áreas los ejes los contenidos digamos la ciencia la computación es una disciplina amplia y en ese sentido pensamos en áreas y ejes conceptuales que permiten el desarrollo de un ciudadano crítico en el mundo de hoy esa selección de contenidos no fue aleatoria sino que fue pensada en los y las estudiantes en el contexto en el cual se envuelven entonces cada área conceptual pensamos en cuatro áreas conceptuales está definida está compuesta por diferentes ejes eso vamos a ir viendo un poquito ahora y todas las áreas como decía Fidel recién están se desarrollan en los diferentes niveles lo cual implica que todos los contenidos se trabajen en todos los niveles ¿está bien? dependiendo el nivel educativo los contenidos específicos del área que se empiezan a desarrollar que van a seguir profundizándose a posteriori en los siguientes niveles entonces una primera parte del trabajo fue poder definir qué áreas de nuestra disciplina son fundamentales hoy como decían recién nos basamos en conceptos fundamentales que perduren en el tiempo y en ese sentido poder pensar en áreas que nos permitan poder juntar todos estos contenidos ahí pasó y en ese sentido bueno cuando pensamos a lo mejor de forma general para el segundo ciclo de primaria podemos ver que con respecto a la enseñanza de la programación utilizamos los entornos basados en bloques lenguajes de bloques específicamente para eliminar complejidades sintácticas y poder profundizar el desarrollo conceptual de los conceptos que queremos desarrollar en ese punto obviamente hay un foco puesto en seguridad y ciudadanía digamos los chicos a partir de tercer cuarto grado comienzan a utilizar son actores de este mundo digital entonces poder empezar a desarrollar conocimientos trabajar situaciones de enseñanza relacionadas a las problemáticas a los aspectos positivos de desenvolverse en esta área poder entender a los dispositivos computacionales y artefactos computacionales como lo decía lo decía Fidel y lo retomamos ahora como diferentes artefactos de la vida diaria son computadoras o tienen una computadora incorporada y la diferencia que hay entre los mismos pero los factores en común que tienen poder diferenciar los diferentes tipos de datos simples que esos sean capaces de tener pequeños debates sobre ética y seguridad que lo que hago en la vida digital tiene un impacto sobre otros y sobre mí mismo poder entender empezar a preguntarse a cuestionarse cómo impactan los datos privados los datos personales la mirada del foco en segundo ciclo primario está puesta ahí un poquito Marco quizás lo que habría que decirles es que estos estos ítems son los más significativos los que más llaman la atención en todo caso no son los únicos pero son los focos principales por ahí para decir porque uno dice bueno esto es todo lo que cubre no hay mucho más después habrá que mirarlo en la construcción específica de cada documento pero estos serían como los más relevantes los que nosotros entendemos como destacados es lo mismo en los demás ciclos que va a mostrar Marcos ahora exactamente son los focos no son los únicos sino los los focos principales si me permitís una cosita Marcos que estábamos ahí hay una discusión interesante en el chat que se venía lo venía charlando y que Cecilia la mencionó pero que la pasamos rápido me parece que vale la pena que nos detengamos un segundo nosotros hacemos una distinción entre dispositivo computacional y artefacto computacional sé si lo mencionó la pasadita y no lo explicamos nosotros hablamos de dispositivo computacional para referirnos a algo físico lo que suelemos llamar las computadoras pero que no son o sea cuando hablamos de computadora no nos referimos a la computadora PC de escritorio o a la notebook sino también a un teléfono a una tableta incluso un televisor que contenga componentes inteligentes componentes computacionales y entonces preferimos el término dispositivo computacional para englobarlos a todos ellos y hablamos del dispositivo físico en cambio cuando decimos artefacto computacional nos referimos principalmente a los componentes lógicos a la forma de articular soluciones a la combinación de software y hardware para obtener una solución específica por ejemplo o a los protocolos de comunicación en el caso de una red no sé hay un montón de artefactos computacionales que son interesantes de mirar un programa que hace un chico cuando hace una solución en programación es un artefacto computacional que no está vinculado a la computadora porque el artefacto computacional tiene vida y identidad por sí mismo más allá de una computadora que lo ejecute y queremos proponemos esta división entre dispositivo y artefacto computacional justamente para despegar un poco la mirada de la computación como algo atado a la computadora cuando hablamos de computación siempre decimos las computadoras y los informáticos en particular yo como programador y científico de la computación con 40 años de experiencia en el área siempre me decían bueno pero vos trabajás con computadoras no yo no trabajo con computadoras uso computadoras como cualquier otra persona que se sienta a trabajar que tiene que escribir yo no uso no estudio las computadoras más que un novelista estudia las computadoras y ambos las usamos para escribir nuestros documentos por ejemplo sino lo que yo estudio son los programas cómo se construyen programas cómo se enseña a programar son esas mi área de estudio y no tiene que ver con computadoras y un poco distinguir eso nos parece fundamental a nivel de cultura general para que la gente deje de pensar que la computadora es la reina porque lo importante no son las computadoras sino los artefactos computacionales las soluciones lógicas que las personas promovemos usando computadoras entonces creo que el foco lo más interesante va por ahí van a haber varias veces las palabras dispositivo computacional artefacto computacional me parece que vale la pena marcarlo en el documento está claro desde el principio lo aclaramos pero por ahí en una charla se nos escapa porque ya nos parece como más fácil de entender pero claramente es algo que hay que decir ahora sí Marquitos perdón perfecto sí y en primer ciclo de secundaria empezamos a hablar como empezamos también a profundizar nosotros en segundo ciclo de primaria hablamos específicamente de lenguajes de bloques en primer ciclo de secundaria empezamos a hablar de programación en entornos didácticos que puede contar con lenguajes de bloques o lenguajes textuales pero aquí el punto es utilizar estos entornos que han sido desarrollados específicamente para enseñar a programar poder empezar a hacer lectura y comparación de programas como en casos de estudios pasar también de esta visión de poder crear pero también poder leer y comparar con lo que han hecho otros compañeros o compañeras analizar esos programas de diferentes perspectivas fomentar fomentar el desarrollo colaborativo anticipar errores la idea de poder sentarse en este rol decir bueno estoy creando este artefacto computacional qué posibles errores puedo tener con qué dificultades voy a encontrar y poder trabajar en esta sensibilización de los pares con respecto a los diferentes contenidos o desarrollo en ese sentido poder hacerlos partícipes de poder compartir las experiencias con otros en cuanto al impacto que tiene la incorporación de estos contenidos en el contexto diario en esa sensibilización de poder compartir esas experiencias ¿puedo agregar algo? cuando yo leí la propuesta de Marcos y Fidel sobre todo para el primer ciclo del secundario me voló la cabeza me pareció de una generosidad y de una intención emancipatoria y democrática muy profunda ¿no? y por eso elegimos estos ítems para compartir con ustedes porque por ejemplo el tema del inicio de la lectura y comparación de programas están apuntando ahí Marcos y Fidel a la genuina alfabetización a enseñar a leer y escribir para entender cualquier otro programa y para poder modificarlo y para poder producir a través de ese lenguaje que es el lenguaje que entiende la máquina y sobre todo en esa lectura que ofre que propone Marcos y Fidel bueno está la posibilidad de acceder a programas escritos por otros y ahí también meten la cuestión del desarrollo colaborativo ¿no? que es muy propio de la comunidad del software de poder pararse tomar lo que hicieron otros que está disponible de forma abierta pero que no accedemos porque somos unos analfabetos en esos lenguajes de tomarlo de mejorarlo de mejorarlo o de modificarlo para problemas nuestros locales entonces bueno me parece muy interesante la propuesta y también la propuesta de anticipar errores sobre todo en el área de infraestructura y en el área de seguridad informática donde en la primaria la propuesta es empezar a ver cuáles son los problemas de seguridad y ya en el secundario anticipar ¿no? si está configurado así si vos publicas todos tus datos privados y está configurado así el uso de la red social ¿qué cosas te pueden pasar? y generar situaciones de prevención de delitos y también de prevención de errores en el sistema de redes en los sistemas de hardware ¿no? del modo que uno configura las redes también esta idea de anticipar problemas a partir de entender cómo funciona y de cómo lo hemos configurado me pareció de una propuesta profundamente emancipatoria para los una cosa perdón Fidel un segundo quiero decir algo en relación a lo que estaban charlando en el chat recién que Sergio planteó un comentario en relación al lugar o al espacio de las computadoras ¿no? entiendo que en términos de arte digamos de objeto y pensándolo como en algún punto entre comillas meramente instrumental y me parece que en algún nivel acordamos con esa visión Fidel lo puso ahí en el en el chat yo lo único que quiero señalar al respecto es que de todos modos nosotros no alentaríamos una formación en ciencias de la computación que no contemple el uso de computadoras me parece que eso es importante subrayarlo para que no nos quedemos con la idea de que por decirlo mal y pronto el Estado puede ahorrarse la distribución de culpamiento porque total los chicos van a aprender igual no es así hay una enorme diferencia entre poder tener acceso al instrumento en algún momento del proceso de aprendizaje y no tenerlo y una cosa es tenerlo y decidir no usarlo y otra cosa es no tener acceso a ese instrumento entonces claramente digamos sí es una cuestión instrumental diferente de lo conceptual pero es fundamental para poder adquirir una cantidad de saberes que son justamente también instrumentales digamos entonces me parece que eso es importante dejarlo claro y señalarlo para que no nos quedemos con una visión no sé quizás un poco distinta de la que estamos queriendo transmitir una cosa que yo suelo decir Mara relacionado con esto y con lo que decía Cecilia es que los programas solemos entender a los programas como los que entienden las computadoras y una cosa que nosotros trabajamos mucho en el área de programación específicamente es que los programas yo lo digo así son entidades duales tienen que ser poder ser analizados y ejecutados por una computadora pero también son un medio de comunicación entre personas los programadores nos escribimos programas y cuando a mí un compañero me da un programa yo no lo ejecuto para ver qué hace lo leo y cuando lo leo yo quiero que haya elementos ahí que me hablen a mí no a la computadora en ese sentido el programa o el artefacto computacional como entidad dual que tiene que tener una contraparte física instrumental de llevarse a cabo en la computadora pero también que tiene que tener elementos para que las personas los comprendamos es fundamental eso está en el corazón de la propuesta de la fundación Sadovsky que es una de las cosas que yo creo más enriquecedoras que tiene esta propuesta y que va en esto que decía Mara que si yo me quedo solamente con la parte de comunicación no estoy haciendo programación o computación si yo no me quedo con la parte instrumental me estoy perdiendo la parte donde las personas intervenimos y producimos conocimiento entonces necesitamos las dos partes de forma balanceada justamente para rescatar esa dualidad conceptual que tenemos en la base de la disciplina entonces suscribo a lo que decía Mara recién totalmente no a sacar la computadora del medio sí a ponerla en su lugar y no ponerla como el foco central principal y único bueno y para el segundo ciclo de secundaria justamente articulando con lo que estaban hablando recién aquí hay una transición a lenguajes de propósitos generales ¿no? primero entornos de bloques después entornos de utilizar lenguajes en entornos de enseñanza de programación y finalmente poder trabajar o desarrollar lenguajes de propósitos generales y acá también hay un salto que es tengo que escribir y poder leer código relacionado con lo que hablamos recién de poder comunicar comunicar que es un medio de comunicación también para que pueda ser compartido para que lo puedan leer otros ¿está bien? no solamente pensarlo esa escritura de programas para que sea lo más eficiente y resuelva el problema sino también para que otros puedan acceder al mismo relacionándonos con el concepto específico de bibliotecas que los chicos las chicas puedan leer código creado por otros utilizarlo para resolver sus problemas computacionales en el caso que sea necesario y se da la transferencia de los conceptos de diferentes lenguajes de programación de vuelta el foco puesto en los conceptos y los lenguajes creando como herramientas de transferencia de esos conceptos ¿está bien? el foco específicamente está puesto en el desarrollo y la creación en la modificación de artefactos computacionales existentes en la creación de los propios para resolver situaciones problemáticas del contexto lo que es importante y finalmente con respecto a la parte más relacionada a la seguridad ciudadanía pasamos de predecir o decir che factiblemente tenga estos problemas a elaborar protocolos propuestas y acciones para poder resolver esos problemas en cuanto a la seguridad para prevenir esos delitos ahí se si vos para profundizar ahí perdón estoy muy no no creo que yo hubiera dicho lo mismo bueno y para en cuanto a situaciones de enseñanza nosotros como estuvimos hablando que nuestra propuesta tiene áreas pero también situaciones de enseñanza que van a permitir el desarrollo conceptual y profundizar la incorporación de esos contenidos específicos que es lo importante el reconocimiento de problemas de naturaleza computacional como decía Fidel al principio no todo problema puede ser resuelto computacionalmente por identificar qué problemas pueden ser resueltos computacionalmente identificar soluciones computacionales para problemas ver la evolución de la resolución de esos problemas computacionales como evolucionado con el tiempo y aquí hay un ítem que bueno que es desarrollo y utilización y apertura de abstracciones al principio decimos romper abstracciones no solamente hay que crear abstracciones no solamente hay que utilizar sino también poder comprender abrir esas abstracciones entender cómo está hecho para comprender cómo funcionan estos artefactos computacionales entonces la importancia de poder abrir esa abstracción comprender cómo está desarrollado ya sea desde el uso de bibliotecas cuando uno está programando o comprender cómo funcionan artefactos computacionales poder abrir entender las capas que componen el mismo obviamente la creación de artefactos en esto de poder desarrollar de vuelta artefactos computacionales incluye software sistemas y es como decía Fidel al principio es la mirada general simulaciones videojuegos exactamente simulaciones videojuegos bots etcétera y también poder explorar hardware software artefactos dispositivos computacionales y redes y finalmente el testeo y el refinamiento en esto de ponernos en rol de ver cómo funciona qué errores puede tener para decirlo los posibles errores que tenga el artefacto computacional que uso a diario o que quiero desarrollar entonces poner todas esas miradas y en cuanto a las áreas que pensamos son cuatro áreas por un lado el impacto social de la tecnología digital y la computación que podemos ver un foco en la ciudadanía digital y en el impacto que tienen los artefactos computacionales de nuestra vida la programación y la algorítmica los datos los datos vistos como estructuras de datos los datos vistos desde el lado de la base de datos los datos vistos del lado de la ciencia de datos y el aprendizaje automático que son áreas que forman parte de la vida de los chicos las chicas y de nuestra vida y finalmente la infraestructura que compone desde la arquitectura de la computadora sistemas operativos redes internet entre otros entonces de esa forma poder cubrir en estas cuatro áreas lo que nosotros pensamos que es necesario para ser un ciudadano crítico en el contexto actual obviamente sí es interesante ver que la parte de infraestructura tiene que ver con los dispositivos y con la construcción y la incorporación de los dispositivos en la computación la programación y la algorítmica y los datos tienen que ver más con la parte de artefactos computacionales pero obviamente las dos se vinculan de manera íntima las tres partes y las tres se orientan hacia el impacto que no es la palabra impacto no nos gusta tanto tenemos que cambiar la marquita es esa el vínculo que existe entre la tecnología y la sociedad que es mutuo la tecnología influye en la sociedad pero la sociedad influye en la tecnología y entonces tenemos que trabajar en el vínculo social de la tecnología o el vínculo de la tecnología y la computación con la sociedad y eso tiene que ver con entender las otras partes también así que me parece que estas cuatro áreas cubren muy bien todos los conceptos que queríamos trabajar desde el principio aclaro por ahí para todos y todas que este tema de lo del impacto surgió la semana pasada cuando estábamos discutiendo sobre este mismo slide con los compañeros y las compañeras de la fundación que justamente nosotros no entendemos la tecnología como algo externo a la sociedad entendemos que es una construcción cultural y forma parte de ella y tiene una relación de influencia recíproca entonces la idea de impacto aparecía como una idea de algo que es ajeno y que influye en entonces queremos ver si encontramos un mejor denominador para eso que queremos transmitir así que si se les ocurre alguna idea a lo largo de la charla pueden volcarla también en el chat y bueno ahora tenemos el mapeo conceptual por ciclo como pueden ver a pesar de ser cuatro áreas y van a ir viendo el desarrollo de los diferentes mapas todas las áreas son desarrolladas cada una de las áreas de contenido es desarrollada pero no todos los contenidos son desarrollados hay diferentes niveles de profundidad en los cuales se van trabajando en este caso podemos ver el mapa de segundo ciclo primaria también importante la relación entre los contenidos hay una búsqueda de esa articulación entre áreas y contenidos porque nos parece fundamental hacer foco en estos conceptos fundamentales que perduran en el tiempo sin la relación Marcos acá la gente mayor como yo dice que no ve nada ¿querés poner la presentación en versión para compartir y que poner la url en el chat así pueden si quieren abrir los en los escritorios y ver el mapa y leer qué dicen las letras porque no todos somos tan pobres como vos yo tampoco lo veo yo tampoco es como el algoritmo era para hacerse los intrigantes pero me parece que está bien que la gente pueda leer lo que dice está el link porque la idea es compartirlo para que después lo puedan analizar con detalle cuando tengan su tiempo y al recorrido como lo quieran hacer pero lo importante durante la charla es analizar esto de ver el mapa como un cuadro grande de dibujito más que las letras o los contenidos específicos de cada lugar lo más relevante son que hay cuatro áreas que están marcadas en negro y que cada una se desagrega en diferentes contenidos y conceptos y entonces lo que pueden mostrar es la evolución Marcos cómo va el segundo ciclo primario cómo va creciendo el mapa y se va complejizando y después pasate de a poco a la siguiente ven como siguen estando los cuatro negros pero ahora mucho más ricos en muchas partes y en el último todavía más si fíjense se enriqueció todavía más el contenido entonces esto da cuenta de la espiralación y el hecho de que no hay ninguna cosa que está sola o ningún contenido está aislado los contenidos están pensados en cuanto a su pertenencia a un todo que tiene una integración lógica con esta mirada que proponemos ahí les pasó Cecilia les pasó los links a los tres mapas para que después los puedan analizar con más detalle pero requiere claramente estamos ahí hablando de contenidos muy específicos que pasamos muy rápido ahora y no vale la pena detenerse ahora sino lo que les digo esto de ver cómo el espiralado queda reflejado en los mapas conceptuales como los cuatro las cuatro áreas están en cada uno de los niveles y que además está el tema de que todo está integrado que no hay cosas sueltas digamos que no es que esto es una lista de conceptos que pusimos porque se nos pintó poner estos conceptos sino que cada concepto tiene una integración con el todo que forma parte de algo consistente y sólido que buscamos transmitir entonces por eso el mapa nos permite esa visión nada eso me parece importantísimo sí sobre todo nos parecía que también orienta la enseñanza esta idea de los mapas nos las dio un docente a partir de un grupo focal que hicimos y bueno digo los docentes pueden pensar ahora en proyectos que en temas en casos que para entrarle a los contenidos y relacionarlos entre sí el hecho que uno presente el listado de los contenidos en los maps no significa que uno los enseña de ese modo sino que bueno esperamos con esto ayudarles a los docentes a pensar también en casos en proyectos para integrar esos saberes que también tiene su riqueza porque se gana en profundidad se gana en comprensión también un poco esa era la idea del mapa acá lo que estamos viendo es además proponemos una tabla de secuenciación de contenidos que nos permita ver una visión para cada ciclo no verlo aislado una cosa que nos llamó la atención es que los maps están orientados a cada ciclo en particular y entonces el docente de un ciclo solo mira los contenidos y los núcleos de aprendizaje de su nivel y normalmente desconoce los accesorios los que están después o antes que ellos y nos pareció importante ofrecer una virada integral porque los contenidos no están pensados en aislado para cada nivel sino que son parte de un todo también como dijimos la espiralación y esta tabla en alguna forma para cada área para cada eje y para cada contenido nos permite dar cuenta de ese espiralamiento y de cómo las operaciones cognitivas van creciendo en complejidad a medida que crecemos en los niveles vos lo decías más lindo que yo con esto de que sepan qué viene después cómo era esa parte de la escuela sobre todo también para los docentes a veces tenemos que hacer una selección de los contenidos entonces está bueno tener esta tabla que nos permita decir no esto si no lo ven ahora después van a tener dificultades o decir esto lo ven más adelante entonces prefiero focalizar en esto otro nos permite tener una idea de la formación general en el área nada más y creo que hay un par más ahí bueno esto muestra cómo está redactado un poco son ejemplos creo que no vale la pena detenernos mucho acá bueno complete Marquito no y como cierre digamos enseñar computación como elemento de cultura general ¿qué requiere? definir bien objetivos y complejidades pintar herramientas a los estudiantes para poder entender el mundo que los rodea creo que de vuelta el foco está en los y las estudiantes ¿no? y hemos tratado de resaltarlo en estos ejes de contenidos situaciones de enseñanza que hemos tratado de implementar y requiere definir un espiralado digamos como vimos recién ¿no? que nos permita primero ver el recorrido del contenido cómo se va profundizando y saber que ese contenido está en un trayecto específico está ahí se va a desarrollar se va a profundizar lo cual nos parece muy importante para tener en cuenta el momento de abordar ese contenido como docente uno tiene la imagen completa no es que ese contenido esté específicamente ahí por capricho sino porque se va a seguir desarrollando nivel por nivel a lo mejor un contenido se empieza a desarrollar en el segundo ciclo secundario y va a estar claro en esta tabla general entonces para nosotros y en mi caso como docente es súper importante tener esa mirada completa del abordaje de los conceptos y los contenidos en cuanto a la profundidad hay una cosa más que me gustaría decir ahí que es el hecho de que nosotros en los niveles de primaria y secundaria estamos proponiendo la computación como cultura general o sea no a nivel técnico no a nivel específico de soluciones concretas un error que solíamos cometer o que solemos cometer los informáticos cuando enseñamos cuestiones técnicas es pensar que lo que nosotros hacemos como profesionales a nivel técnico es lo que todo el mundo tiene que saber y entonces te sepultamos en una cantidad de detalles técnicos que por ahí para el chico no son relevantes pero no los va a usar nunca y entonces para qué está aprendiendo todos esos detalles por ahí lo más importante por eso es focalizarse en los conceptos pero el espiralado lo que da cuenta es de que el espiral no termina cuando termina el secundario si uno quiere seguir profundizando hay muchos más niveles para seguir espiralando y aprendiendo detalles técnicos que hacen al estudio profesional de la disciplina entonces eso también me parece muy valioso de rescatar el hecho de que los chicos que les gustó lo que están aprendiendo y que quieren se sienten motivados puedan ver una continuidad con la formación profesional que no sea una discontinuidad violenta o al revés que cuando llego a la parte de computaciones uy estos tipos me van a empezar a tirar los comandos de DOS por la cabeza como era en mi época ¿está bien? y que no sé ni para qué sirven ni para qué lo quiero bueno no no queremos eso y eso tiene que ser gradual natural como parte de este espiralado esto último también es algo que por ahí habría que haber dicho desde el principio pero una de las cuestiones que nosotros tuvimos en cuenta cuando empezamos a trabajar con esto es bueno pero hay que hacer un recorte no vamos a poder poner todos los contenidos y los contenidos y los enfoques que pongamos ¿cuáles son los criterios o los principios con los que los vamos a elegir? y esos principios fueron nosotros usamos cuatro palabras que las acordamos después de un rato de discutirlas que son estos cuatro que están ahí la pertinencia la generalidad la simplicidad y la precisión pertinencia porque los conceptos tienen que ser lo suficientemente útiles como para poder explicar nociones de lo que sucede en el día a día pero también tienen que ser generales en el sentido de que no tienen que ser soluciones específicas que estén orientadas a un nicho particular ¿sí? por ejemplo para dar una idea de lo que sería pertinencia o generalidad mucha gente habla de hay que enseñar con programación orientada a objetos o hay que enseñar con programación funcional o hay que enseñar con programación lógica o con inteligencia artificial o hay que enseñar con robots bueno todas esas son soluciones específicas ¿sí? no generales para determinados problemas en determinados nichos cualquiera de ellos puede servir pero lo que nos interesa no es que esas soluciones específicas sino conceptos generales que estén presentes en cualquiera de esas soluciones entonces esa es la noción de generalidad y la noción de pertinencia tiene que ver con cómo impacta eso después está la noción de simplicidad si yo me voy a pasar discutiendo por ejemplo durante semanas las distintas alternativas para representar números decimales en binario hay 25 formas distintas de representar números decimales en binario me estoy perdiendo el foco porque no estoy siendo simple en lugar de ir a la noción de que los números hay que representarlos en la computadora a través de ciertas convenciones y no importa cuál es la convención que voy a usar en un momento particular sino saber que existen y que son muchas estoy perdiendo simplicidad pero por otro lado un riesgo que uno comete cuando va a simplificar un concepto es perder precisión si yo cuando simplifico el concepto lo simplifico de tal forma que pierdo la precisión y deja de explicar el fenómeno que me interesa explicar también estoy cometiendo un error didáctico digamos entonces la idea es tratar de buscar simplicidad sin perder la precisión adecuada es un trabajo que no es trivial que requiere un balance interesante y que es parte de una búsqueda por supuesto porque a veces uno sobresimplifica y se da cuenta que se pasó a veces uno no es lo suficiente por ser preciso no es lo suficientemente simple y bueno seguimos buscando todos los días en el tema de guiarnos a través de estos conceptos pero lo que sí me parece importante es esto de explicitar cuáles son los principios porque cada docente tiene que establecer también su propia como dijo Cecilia su propio recorte su propia mirada sobre la propuesta y entonces entender cuáles son los principios le va a permitir tomar mejores decisiones creemos que eso es muy importante siempre es todo esto sin entrar en detalles que sean del dominio profesional o sea que ahí hay otro concepto más que es el evitar los conceptos que uno puede decir esto es de profesional por ejemplo recién leí que mencionaban metodologías ágiles puede ser interesante mencionarlas pero no meternos a la sutileza de cómo trabajamos los programadores a la hora de trabajar con metodologías ágiles o con diseño de software o con manejo de proyectos hay mil aspectos que estamos soslayando en estos contenidos que hacen a la computación pero que hacen a una computación profesional y bueno y la idea de espiralado también ya hablamos suficiente de eso creo que este es otro de los puntos para concluir interesantes creo que tenés que cerrar vos ahora Ceci no, no ya creo que está todo dicho me interesa genuinamente nos interesa escucharlos a ustedes tienen mucha experiencia ustedes trabajando implementaciones de currículum selección de contenidos el trabajo que hacen los equipos técnicos de las jurisdicciones siempre en desarrollar las bases y actualizar las bases curriculares de las provincias es muy arduo así que bueno nos interesa escucharlos bien ahí tenemos a Betira vamos a hacerlo siguiente vamos a hacer una instancia de preguntas en este momento si hay muchas preguntas las respondemos ahora si no hacemos un corte respondemos la pregunta de Betina hacemos un corte de unos 10 minutitos después pueden ir al baño prepararse el mate y pensar algunas preguntas y podemos seguir después con Cecilia Fidel y Marco Betina está silenciada ahí está buen día a mí me impactó particularmente el término de cultura general digamos por dos razones y con esto viene la pregunta ¿no? me parece interesante el término porque me parece efectivamente que uno debería integrar la computación como otro detalle de la cultura general lo que no sé es hasta quién determina el límite digamos porque yo podría decir bueno si para cultura general uno tiene ciertos conocimientos de lo que es de lo que implica el hardware las habilidades etcétera pero por ejemplo ¿por qué programación sería parte de la cultura general? ¿no es algo complicado difícil muy específico? es una consulta eso es lo primero digamos cómo se pone el límite de esta llamada cultura general y por otra parte si cultura general implica un poco restar la importancia como materia curricular no sé si se entendió el comentario sí yo puedo tomar ahí con respecto a cómo poner el límite como te dije como lo mencionó recién para mí es una búsqueda que tenemos que hacer colectiva donde claramente hay que definir consensos al respecto de qué sí y qué no y cómo lo entendemos lo que nosotros estamos haciendo con Cecilia y con Marcos es una propuesta de lo que nosotros consideramos en base a los criterios que ya describimos y yo creo firmemente esto de que los principios que tenemos que guiarnos son los que mencioné ahí y que no hay hay cosas que son más o menos obvias y hay cosas que son mucho más mucho más tonalidades de gris que da para lugar para discusión qué sé yo si yo me pongo a analizarte cómo está hecho un circuito integrado moderno en toda su complejidad y te saco un plano del circuito integrado y me pongo a analizar cada uno de los componentes del circuito integrado eso es claramente no es cultura general estoy yendo a lo específico en cambio si te hablo de la arquitectura del computador en cuanto que tiene un procesador que tiene una memoria que tiene periféricos etcétera eso tiene más que ver con la idea de lo que pensamos como cultura general ¿está bien? y la idea es justamente lo que te decía precisión generalidad simplicidad y el otro que ahora ya me olvidé estaba ahí no, no, no entendí los parámetros lo que pasa es que me resulta difícil entender con ese concepto por ejemplo que la programación específicamente sea parte de la cultura general ¿no te parece? es buena tu pregunta es que hoy por hoy los dispositivos que estamos usando cotidianamente todos están programados y si no entendemos cómo son los procesos de construcción de programación entonces no estamos entendiendo cómo se construyen esos dispositivos y qué decisiones se toman por otro lado también está el tema de que hablamos de lo que se llama pensamiento computacional y es esto de que la programación sirve para enmarcar y encuadrar una forma de encarar soluciones y problemas que tiene que ver con la disciplina de la computación y que tiene que ver con la organización que vos hacés de los datos y los mecanismos que utilizás para resolver un problema y entonces la programación es como un vehículo orientativo es algo que está muy presente hoy día todo el mundo busca aprender a programar o toda la juventud busca aprender a programar más o menos cuando se enfrenta con el mundo digital la mayoría de los chicos te lo ponen como yo quiero aprender a programar un jueguito quiero aprender a poder hacer modificaciones para el Minecraft todos los chicos lo plantean desde algún punto así desde los juegos que es su realidad más cotidiana para muchos gracias Fidel gracias Fidel y la programación tiene esto de que te ordena el pensamiento no es la única manera de ordenar la matemática también pero lo que tiene la programación a diferencia de la matemática tiene la patria instrumental yo matemática puedo hacer un teorema puedo hacer un resolución resolver una ecuación y lo hago todo abstracto todo inventado el papel la computación lo puedo hacer abstracto en papel y luego lo puedo instrumentar en una máquina y ver la solución con algo concreto que da una respuesta y entonces en ese sentido creo que tiene mucho más sentido en el mundo moderno verlo desde ese ángulo igual es una visión como te dije parte de una búsqueda tenemos que trabajarlo para justificarlo y para y para definir exactamente dónde está el límite y si el límite es una cosa fija o es algo que tiene una frontera en la que uno se puede mover una cosa que me gustaría compartir que estuve yo también como pedagoga estuve leyendo ¿no? ¿por qué la programación y no entrarle por la seguridad informática por otras áreas ¿no? y hay ya hay bastante acuerdo dentro de los especialistas en la enseñanza de la computación desde 1989 Denin que es un referente importante en el área de la enseñanza de la computación él dice la programación es la mejor forma que conocemos hasta ahora de enseñar los conceptos de computación o sea la programación es vista como un medio y no como un fin en sí mismo y uno yo como pedagoga pienso en la programación al equivalente de la resolución de problemas en matemáticas o la resolución de problemas en física ¿no? es una oportunidad una situación de enseñanza una experiencia que generamos en nuestros estudiantes para que puedan apropiarse genuinamente de esos conceptos para que puedan construir el concepto ver los patrones aplicarlos transferirlos a distintas situaciones y no aprenderlos de memoria por ejemplo ¿no? que es iterar que es un ciclo ¿no? sino que puedan aprender esos conceptos al mismo tiempo como que es la idea de PAPER ¿no? muy PAPERTIANA de que resuelven una situación un problema computacional entonces me parece también que la programación ayuda justamente a eso a desarrollar el pensamiento en clave de resolución de problemas computacionales y que no hay una genuina yo estoy de acuerdo con eso justamente yo no es que estoy en desacuerdo en la enseñanza de la programación al contrario estoy de acuerdo me parece que ayuda a otro tipo de pensamiento computacional lo que hablamos la expresada como un análisis sintáctico y todo eso o sea estoy de acuerdo lo que me chocaba un poco lo que me hacía un poco de ruido era porque de por sí aprender eso me parece una jersal de incluir la tecnología como parece que es como debe ser pero me chocaba con el concepto de lectura general que le restaba especificidad quizás ese era solo el conflicto que tenía con respecto a la charla que ustedes dieron o sea estoy de acuerdo en todo lo que dicen pero había ciertos conceptos que quizás es una cuestión simplemente semántica pero que me chocaban eso es todo pero estoy de acuerdo profundamente en que la programación sirve para algo más que para programar un fin por supuesto es un medio claro yo creo que está web ah perdón no simplemente que lo que es cultura general va mutando ustedes lo saben por su trabajo con los currículums todos los currículums cambian porque van avanzando el saber didáctico va avanzando también el saber en las disciplinas que se yo ahora por ejemplo en el currículum de historia vemos pueblos originarios de una manera mucho más significativa que cuando yo estaba en el secundario y hay un montón de otras cosas que vengo descubriendo con mis hijos también en la escolaridad que han cambiado para bien entonces me parece que la cultura es siempre activa evoluciona y bueno y acuerdo con lo que dice Fidel y entiendo Betina tu preocupación también es la mía ¿con qué criterio definimos qué es lo que es válido qué es lo que es relevante qué es lo que emancipa nuestros pibes hay que hay que sentarse y pensar juntos me parece bueno Gabriel un segundo les quiero comentar a todos y a todas que va a pasar en este momento Marisa Díaz ya que luego tiene una actividad que no le va a permitir estar en el cierre así que vamos a darle la palabra para que los pueda y las pueda saludar y luego continuamos con las preguntas que había y los comentarios no sé si Marisa pudo entrar sí se está en la sala bueno Marisa bienvenida gracias por por acompañarnos hoy acá estamos junto con equipos de La Pampa de Neuquén de Santa Fe de Córdoba de distintas de Chaco de Misiones que nos vienen acompañando de Ciudad de Buenos Aires ya desde hace varias semanas pensando sobre la inclusión de las silencias de la computación en el aula y bueno queríamos no queríamos dejar de de convocarte hay también gente de tu propio ministerio de nivel primario de nivel secundario acompañando este curso y queríamos que pudieras acompañarnos y compartir con nosotros unas palabras en tu complicada agenda bueno buenos días les pido disculpas por la desprolijidad en primer lugar a los organizadores que me invitaron porque estaba previsto que hablar al mediodía pero bueno uno ya en estos lugares deja de tener agenda propia y tiene una agenda que en gran parte define la real realidad u otros en este caso el presidente así que bueno les pido disculpas por eso sé que están en pleno proceso de formación pero dado que fue una invitación para mí gentil e importante quería al menos dedicarles unos minutos no solo para saludar sino también para reafirmar con mi presencia la voluntad institucional política pedagógica que tenemos de ampliar el horizonte de los de las formaciones y de los contenidos que hacen a la educación obligatoria en ese sentido creo que ustedes ya estarán al tanto de nuestra intención de poner en marcha a partir de este semestre el programa nacional de ciencia y tecnología en la escuela y en el marco de este programa el avance con un componente innovador en un punto pero también no quisiera que solo quede cristalizada la posibilidad de la incorporación de las ciencias de la computación desde la perspectiva de la innovación sino también la posibilidad que estos saberes tramen sentido con otros saberes de la educación obligatoria y sobre todo con aquello que una niña un niño un joven debería hoy poder tener incorporado en su lectura del mundo y en el modo de relacionarse con su contemporaneidad nos preocupa mucho el sentido de la educación obligatoria no solo porque insume una gran etapa del tiempo vital de quienes transcurren por la escuela pública en este caso la escuela pública argentina en cualquier lugar del país sino también por la vertiginosidad que tiene este mundo sus cambios sus dificultades sus desigualdades sus pendientes que hacen que los ciudadanos de este siglo tengan la necesidad de estar mejor instrumentados para poder pararse en su realidad en lo personal en lo colectivo y me parece que este conjunto de saberes bajo el amparo de esta denominación de ciencias de la computación pueden ser una contribución efectiva a esa posición a este modo de entender la realidad en la que a nosotros nos toca enseñar o conducir instituciones y a otros les toca aprender y comenzar a desplegar un proyecto de vida en ese sentido el plan programa de ciencias tiene varias aristas seguramente ustedes las conocen y si no las iremos desplegando en el tiempo básicamente tiene 10 líneas de trabajo que nos interesan llevar en simultáneo desde el equipamiento o la redefinición del equipamiento escolar para la enseñanza de la ciencia y la tecnología hasta la formación de los docentes la incorporación de las ciencias de la computación la redefinición de espacios tradicionales de formación y participación como las ferias las olimpíadas la búsqueda también de otros espacios alternativos de formación esto que llamamos la formación de la ciudadanía en ciencia y en tecnología en fin hay una predisposición de generar una plataforma política una herramienta política como es el programa que permita distintos tránsitos distintas intensidades distintas apropiaciones y también modos de acceder con recursos puestos a disposición a un proceso formativo lo más integrado posible en esa línea me parece que estas acciones que están llevando a cabo con la fundación y toda la trayectoria que la fundación tiene aporta y mucho y me parece que vuelvo a insistir en cada una de las jurisdicciones donde hay avances donde hay expectativas generadas tenemos una gran posibilidad de repensar de tomar yo diría como excusa estos saberes para repensar lo que hacemos cada vez que decimos que estamos enseñando ciencia y tecnologías en la escuela así que de mi parte gracias por la invitación gracias por permitirme transmitir brevemente esto y bueno desearles que este proceso de formación que están llevando a cabo sea un proceso fructífero en lo personal pero sobre todo tengo que decirlo que sea fructífero en lo institucional nos interesa mucho que la fuerza de la condición institucional de la política se reafirme y que en este caso en particular toda reafirmación apunte a una mejor escuela en realidad creo que los que estamos aquí tenemos la firme convicción de que una escuela diferente es posible y que aún en las adversidades inéditas singulares que nos tocan transitar esa escuela se construye día a día y se construye con nosotros no hay no hay magia sino hay trabajo trabajo reflexión y también alguna pasión conducente que nos lleve por ahí así que bueno muchas gracias y espero que que sigan bien muchísimas gracias a vos Marisa este bueno por las decisiones tomadas por el acompañamiento de estar hoy acá por tus palabras y suerte en la jornada de hoy bueno gracias que sigan bien chau 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 yo sé que había varias manos levantadas así que Gabriel te doy la palabra para que puedas hacer circular la palabra entre aquellos que tenían más preguntas solo quería retomar y decir algo en relación a lo que planteó Betina respecto de lo que le produjo la idea de la cultura general relacionada con todo el tema de las ciencias de la computación a mí me parece que es una que es una linda reacción me alegra que te haya pasado eso de que te hayas sentido como que había algo que no te cerraba porque me parece que que hay algo que que nosotros de alguna manera entendemos que va por ahí o sea que sería bueno que producto de este proceso que estamos iniciando estas discusiones etcétera todos de alguna manera deje de hacernos ruido así como no nos hace ruido que saber algo sobre electricidad tiene que ver con la cultura general bueno saber algo de computación debería de acá a unos años parecernos entre comillas natural este como parte de nuestra cultura general después no quiere decir y entiendo que hay distintos niveles de profundización de por ahí como el nivel de detalle cuando vos decís programación y cuando Fidel dice programación y cuando Marcos dice programación quizás tenemos ideas distintas de que estamos pensando niveles de profundización diferentes etcétera este para eso creo que pueden cuando quieran revisar esos documentos y mapas conceptuales que les compartieron y ahí van a encontrar más detalles pero creo que es interesante eso que te pasó a vos y que eso marca un punto este de discusión y de reflexión interesante justamente porque es un saber que nosotros pensamos que así como de vuelta el ejemplo de la electricidad es un saber que puedes convertirse en un saber experto en el caso de un profesional pero también hay una dimensión de ese saber que hace a nuestro cotidiano vivir bueno nosotros queremos que la computación esté en la escuela para que se transforme en lo que alguna vez fue la electricidad como conocimiento experto y hoy para todos nosotros y nosotras es un conocimiento del cotidiano vivir ¿sí? totalmente yo estoy de acuerdo por eso te decía que estoy de acuerdo en la enseñanza y a mí me hace acordar a cuando empezaron las TIC Mara que te debes acordar que los sitios tenían una solapa que decía TIC ¿no? como una cosa que era y que de repente uno decía bueno va a llegar un momento en que esa solapa no va a estar porque va a ser natural igual me pasó esta vez con esta charla la programación yo también estoy de acuerdo también estoy de acuerdo con el latín pero bueno en que tendría que ser un conocimiento como la electricidad como vos decís pero bueno ¿hasta dónde es el límite de la profundidad con que se enseña un concepto tan complicado? porque es complicado totalmente bueno yo creo que ahí había otra pregunta en el chat que aprovecho para retomar y después de esto en serio doy la palabra para que Gabriel la pueda seguir circulando había una compañera que preguntaba ¿qué dedicación de tiempo imaginaban ustedes Cési, Marcos y Fidel para el abordaje de estos contenidos en el aula? y sobre eso me atrevo a responder yo para decirles que esa es una duda que tenemos hemos hecho algunos focus con docentes de primaria y con docentes de secundaria para contrastar y la verdad es que nosotros imaginamos que en la escuela en la escuela real hoy hay a lo sumo dos horas de dedicación en algunos años del nivel secundario pensando en la materia de educación tecnológica que como ustedes habrán escuchado dentro del marco del plan de ciencia sería el espacio curricular que en principio cuyos contenidos se actualizarían para contener algunos de los contenidos hoy mencionados aquí hay jurisdicciones que tienen también educación tecnológica en su nivel primario con lo cual también podrían actualizar esos contenidos e incluir algunos de los mencionados aquí pero esos espacios curriculares tienen hoy una dedicación de dos horas como máximo no están presentes en todas las jurisdicciones y tampoco en todos los años con lo cual eso es un trabajo vinculado a la implementación que el Ministerio de Educación seguramente consensuará con sus pares de las jurisdicciones en el contexto del Consejo Federal de Educación y en función de eso habrá que priorizar seguramente este de este conjunto de contenidos e ir viendo como como se llevan como se implementan y como se llevan adelante dicho esto Gabriel te paso porque vos seguramente tenés más claro el orden de las intervenciones bueno reinteresante y me pone muy contenta que vamos vamos por buen camino hola buenos días a todos y a todas está bueno está bueno un abrazo no o sea quería estoy muy muy contento con la charla con todo lo que se estuvo comentando coincido en muchas de las cosas no solo quería hacer un pequeño aporte que para ver si si se puede tener en cuenta o para para comentarles un poquito también el caso nuestro en Neuquén referido a rescaté acá de la presentación que nos mostraron recién uno de los conceptos que me gustó mucho fue esto de que el mercado no nos imponga la tecnología o que el mercado no nos no nos indique por dónde ir bien en términos generales nosotros acá en Neuquén como para complementar un poquito esta cuestión o aportar algo también a la construcción de estos snaps está bárbara la idea lo que hicimos fue trabajar fuertemente con el concepto y lo que tiene que ver con la filosofía del software libre bien creemos nosotros que atravesar todos los campos disciplinares todas las áreas que se presentaron acá con los conceptos del software libre justamente va en ese camino de ponerle como un parate a lo que sería esta cuestión mercantilista de porque usamos el Word o porque usamos el Excel o como se mencionó cuando yo hablo de planilla de cálculo muchas veces tengo que aclarar una planilla de Excel porque digo planilla de cálculo en términos generales que es el nombre correcto y si no digo Excel no se entiende bien por dar un ejemplo concreto y bueno nosotros acá dentro de lo que es el software libre trabajar lo que tiene que ver con la conceptualización de las licencias las licencias copilet diferenciar del control creo que pueden ser conceptos que se podrían incorporar dentro de los NARS que creo que irían también en esta dirección de bueno la escuela es productora es productora de conocimientos bien no solo no solo es dadora sino que produce conocimientos el software libre como derecho humano plantea esta cuestión de la la posibilidad de compartir los contenidos de poder aprender desde ellos de poder socializarlos entonces bueno como un pequeño aporte más allá de otras cosas que me gustaría mencionar pero para no robar mucho tiempo creo que podría ser algo a considerar como no sé si incorporarlo como área pero si tal vez en algún punto plantearlo como algo transversal a todo lo que es la disciplina o todos los NAPS en función de plantear esta cuestión de no buscamos soluciones armadas sino que buscamos armar nuestras propias soluciones nuestros propios artefactos que me punto aparte me encantó esto de dispositivo y artefactos la verdad que ya me estoy apropiando ese contenido así que les agradezco nosotros acá en Neuquén empezamos hace un mes atrás un proceso de coformación con docentes de informática de matemática que son los que trabajan en áreas o van a trabajar en áreas de nuestro diseño curricular y bueno estoy recuperando muchas cosas particularmente de la charla de hoy que la vamos a estar volcando seguramente con nuestros colegas de la provincia así que bueno eso más que nada como para hacer un pequeño aporte a la charla gracias Marco no sé si Cecilia Marco Fidel quiere hacer algún comentario en relación a lo que dijo Marco si no seguimos con Mariana de la Municipalidad de Cobra no tomamos el punto y hay algunas cosas que si están previstas el tema de los derechos de autor si si están previstas pero si compartimos totalmente gracias Marco de nada de nada de nada de nada gracias bueno buenos días como están nosotros bueno como nos conocen ya desde el cuarto encuentro somos la Municipalidad de Córdoba y a partir del año 19 hicimos el área creamos el área curricular que nos ayudó un poco a principalmente a ordenar los contenidos y asegurar que todos esos contenidos se den porque que nos pasaba desde el otro lugar que se daba lo que se sentía más cómodo lo que manejaban los profesores entonces había algunos nos encontramos que algunos contenidos no se trabajaban nunca en todo el año yo creo que la creación como área curricular lo que nos posibilitó es esto de alguna forma asegurarnos dentro del posible más allá de la pandemia que bueno de la pandemia también sabemos que no que no nos ayudó a hacer una evaluación de realmente como va sucediendo esto es a ordenar y asegurarnos que de alguna forma los contenidos estén ordenados y que se den ¿no? más allá de que se trabaje transversalmente lo que sí hay muy poco tiempo tenemos 45 minutos una vez por semana en cuarto quinto y sexto y en seis escuelas que son escuelas piensa que fueron creadas justamente para trabajar desde nivel inicial con programación y robótica sí se está trabajando con más horas digamos ¿no? todo está todos estos contenidos y nos aseguramos ahí también que se empiecen a trabajar programación desde nivel inicial hasta sexto grado eso es una experiencia en seis escuelas a partir del año que viene van a ser 14 bueno esto le queremos contar que bueno desde el año pasado tenemos nuestra propia nuestra propia currícula que lo fuimos armando con muchas propuestas de ustedes de la Fundación usados y no por supuesto muchos contenidos propuestos desde Mariana perdón que te pregunte ¿cuántas horas exactamente le dedican? y nosotros tenemos somos 37 escuelas cuarto quinto y sexto grado que hay profesor de DIPRO de Educación Digital Programación y Robótica tienen 45 minutos nada más por semana por semana en cada grado excepto las escuelas piensa que ya trabajamos desde el nivel inicial hasta sexto grado que es un poquito más es una hora más o menos bueno como referencia también para los que preguntaban antes Uruguay por ejemplo para que nosotros damos clases de programación todas las semanas de manera remota en el nivel primario para el programa de pensamiento computacional desde la Fundación Zagoski y también la dedicación es de 45 minutos semanales sostenido a lo largo de todo el año y también en estos mismos grados que comenta Mariana gracias lo que nos pasa a nosotros es que la verdad que a veces nos resulta corto el tiempo porque hasta que ingresa el docente destruye las máquinas hay ahí una parte que es como lenta digamos y realmente estamos viendo cómo la acomodamos fuimos perdiendo las salas de informática que teníamos ahora hay que recuperarlas nuevamente porque si bien tenemos notebook y demás el traslado hay unas cuestiones de la escuela interna que tenemos que ver cómo la empezamos a acomodar por el tiempo cuando llegan ya es media hora perden 15 minutos y pierden pierden ese tiempo bien bueno yo quiero retomar para no sé cuántas personas más tienen preguntas pero quiero retomar algunas que dejaron en el chat para Cecilia Marcos y Fidel que me parecen centrales en realidad una es un comentario pero yo quisiera replantearla como pregunta va un comentario diciendo la resolución de problemas es una estrategia didáctica entiendo que todos compartimos eso pero yo entiendo que en función de la presentación que ustedes hicieron la resolución de problemas también es un contenido conceptual a abordar desde la ciencia de la computación y quizás me gustaría que Marcos y Fidel puedan si están de acuerdo con lo que yo estoy planteando aclarar un poquito más este punto entiendo que ustedes lo asocian al diseño de estrategias de solución cuando pensamos por ejemplo en programación pero seguramente podrán dar algún otro ejemplo más o sea no es solamente para nosotros una estrategia didáctica eso quería que por ahí ustedes pudieran ampliar forma exactamente forma parte del eje específico de algoritmos y programación por ejemplo es uno de los ejes de contenidos digamos la resolución de problemas de lado a lo mejor computacional a través de los conceptos fundamentales de programación y de diferentes herramientas específicas se transforma en un contenido un eje un eje de algoritmos y programación y nos permite en paralelo desarrollar también esta estrategia pero sí forma parte de un contenido específico de algoritmos de algoritmo y programación y tiene que ver también con temas de didáctica general nosotros sabemos esta frase que nos encanta los pedagogos que la dice Merier también en educación la forma es contenido cuando uno enseñamos una manera de abordar un problema de hacernos preguntas de reflexionar sobre lo hecho estamos enseñando una forma de relacionarnos con ese saber iba a decir Bernard Charlotte entonces si no es casual que nosotros hayamos elegido situaciones de enseñanza que tienen que ver con la exploración con esto decía abrir abrir abstracciones pero también hay situaciones donde nosotros les proponemos abrir computadoras abrir routers abrir reconstruir cómo viaja la información a través de las redes y bueno tiene que la intención ahí también de trabajar mucho con casos en el tema de seguridad informática hemos elegido o sugerido por supuesto los docentes cada uno seleccionará cómo hacerlo pero es una una sugerencia una orientación trabajar casos paradigmáticos en el área de seguridad informática para que generen emociones sobre eso y nosotros sabemos que la emoción también guía a la cognición o sea que la forma es también un contenido una propuesta ahí es que no solamente estudiar por ejemplo como decía Cecilia la forma en que viaja la información en realidad hoy en las redes sino también imaginarse cómo lo habrían resuelto ellos ese mismo problema desde las cosas que conocen y tratar de analizar por ejemplo cuáles serían los problemas de esas soluciones o por qué no fue así por qué se tomaron otras decisiones o sea a lo que fuimos al respecto de la visión crítica de la formación de elección de soluciones respecto a qué criterios con qué parámetros entonces proponer soluciones propias antes de conocer la solución actual real que tenemos hoy puede aportar a esa construcción o sea que es parte de eso con respecto a la estrategia de solución que no solamente es una estrategia didáctica sino que para nosotros cuando pensamos un programa el programa visto desde el lado de la computadora es una secuencia de instrucciones que la computadora tiene que ejecutar pero visto desde el lado de las personas la secuencia de instrucciones es menos relevante yo cuando pienso un problema no lo pienso desde la secuencia de instrucciones lo pienso desde qué voy a resolver primero qué voy a resolver después cómo voy a articular las partes o sea a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de estrategia de solución por ahí y entonces esa es una parte como decía Marcos que es parte del contenido porque para escribir o para pensar programas uno primero aborda desde una estrategia y la propuesta novedosa de la fundación es explicitar esa estrategia no dejarla implícita en una idea en la cabeza que yo la estoy volcando en secuencia de instrucciones sino pasar por el punto de decir voy a usar esta estrategia y luego plasmarla efectivamente en un programa eso es parte también del contenido y es parte de la secuencia de la propuesta innovadora desde la didáctica que va vinculada a la solución de problemas que va vinculada a cómo comunicar las soluciones o sea está todo muy vinculado en ese sentido y ahí también tomamos una cosa cortita de la didáctica general esta premisa de que la escritura no es solamente un medio sino que la escritura es un gran momento de aprendizaje donde uno esto que dice Fidel comunica explicita las ideas a través de la escritura uno organiza las ideas jerarquiza las ideas las ordena entonces como en cualquier otra área nos parece fundamental potenciar estos trabajos de escritura sobre todo en el alfabeto propio de la ciencia de la computación como un momento de profundizar esos saberes para cerrar esta parte quiero retomar algo que planteó Sebastián recién en el chat que efectivamente en los NAP de educación tecnológica aparecen muchísimas de las cuestiones que nosotros acabamos de mencionar en términos de propósitos de objetivos de saberes digamos instrumentales y actitudinales etcétera adquirir pero es verdad que en esos núcleos de aprendizaje prioritarios se abordan distintos digamos un enfoque de la tecnología más general en donde los conocimientos vinculados a la ciencia de la computación están en general subsumidos o abordados en función de qué servicio le prestan a otros digamos a otras tecnologías o inclusive digamos dentro de la lógica del sistema productivo y no necesariamente hay un foco exclusivo o digamos un abordaje exclusivo para entender el funcionamiento de la ciencia de la computación específicamente nosotros entendemos que como la sábana es corta y todo no se puede digamos aprender como ya conversamos antes en las dos horas que hay destinadas y debido a la relevancia que tiene hoy la tecnología digital en la organización de nuestra vida cotidiana es sin duda importante que esa información les llegue a los chicos y a las chicas en el contexto de la escuela porque como contó Cecilia si Juan no lo aprende en la escuela no lo aprende en ningún otro lugar entonces por ese motivo nos parece clave cierro con un ejemplo para ir al corte y luego que puedan disfrutar de la charla de Teresa la semana pasada la directora del área de ciencia de datos de la fundación Sadowski nos dio una charla justamente sobre inteligencia artificial y ella contaba de una situación en el instituto de Massachusetts en Estados Unidos en donde el programa que escaneaba los rostros para habilitar el ingreso o no de los empleados no reconocía a los afroamericanos porque el sistema no había sido entrenado con imágenes de personas afroamericanas y por tanto no les abría la puerta ¿no? entonces cuando nosotros hablamos de estrategias de solución como decía recién Fidel implica pensar por ejemplo cómo voy a programar esa máquina para que reconozca visualmente a las personas y abra las puertas pero también cómo voy a entrenar ese sistema con qué datos voy a entrenar ese sistema para que luego opere eficientemente y como verán en función del ejemplo que les estoy dando todo eso está lleno de problemas ¿por qué? porque somos las personas las que programamos esos sistemas y tomamos las decisiones de qué datos le vamos a dar al sistema y las personas no estamos exentas de nuestros sesgos de nuestros prejuicios de la limitación de nuestro propio conocimiento y nuestro propio estado y las computadoras no resuelven esos problemas y en todo caso se hacen eco de esos mismos problemas y los escalan a niveles impensados lo otro que hay que pensar es que estos sistemas nosotros estamos acostumbrados a que los estados recaben datos sobre nosotros ¿no? nuestro DNI etcétera bueno ahora esos datos no solamente le pertenecen a los estados sino que pertenecen al sector privado ¿sí? porque digamos las empresas que recolectan de manera este grosera por decirlo de alguna manera datos sobre nosotros y los ponen a disposición de por ejemplo sistemas para ingresar a un edificio simplemente nuestro rostro es como si fuera nuestra huella digital se han convertido en una moneda de cambio y constituyen un elemento de valor ¿no? y de mercantilización este dentro de nuestra sociedad entonces por todas esas razones a nosotros nos parece que es fundamental que los chicos y las chicas dentro de la escuela entiendan de qué estamos hablando cuando hablamos de estas cuestiones y no porque pretendamos que sean ellos los que vayan a programar el sistema que abre las puertas en el Instituto de Masatul sino que cuando se encuentren con que no les abre la puerta a ellos entiendan por ahí por qué por qué eso ocurre bueno los invito a que vayamos a un corte de 10 minutos y volvamos para escucharla a Teresa y por supuesto si quedan preguntas las seguiremos contestando en el rato que nos queda de la mañana ¿no llega el catering hoy Mara? no, no pantallas es un placer y también reencontrarme con muchos de ustedes acá hay mucha gente querida y conocida en las jurisdicciones en el Ministerio Nacional con quienes venimos recorriendo hace tantos años estas cuestiones desde las tecnologías desde la política pública fundamentalmente porque creo que cada uno de ustedes está en este momento representando un equipo jurisdiccional un equipo nacional y en definitiva después de todo de todos estos conocimientos y de y de y de el curso que está dando la Fundación con estos contenidos específicos vengo a hablarles de de otra cuestión ¿no? es difícil quizás salir un poco de 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 los temas concretos de ciencias de la computación como bien saben yo no soy informática no no me dedico a estos temas sí me dedico a a los temas de la política pública porque en definitiva como dijo Marisa se trata de esto se trata de ver ahora cómo cómo podemos impactar a nivel de los sistemas educativos de la educación obligatoria y qué qué hoja de ruta ¿no? vamos a ir construyendo de una manera participativa y fundamentalmente en función de las necesidades de los territorios y de los actores esto que es la integración de las ciencias de la computación a nivel de los diseños curriculares y fundamentalmente a nivel de lo que tienen que aprender y tenemos que enseñar en las aulas de la argentina preparé un power vamos a ver si me sale compartirlo como siempre seguro que no así que tenemos el backup voy a a ver si lo puedo no sé si lo ven se ve perfecto Marisa ah bueno entonces es un milagro realmente vamos a a ver tenés que darle perdón tenés que darle presentación así ahí va ahí va bueno voy a voy a a contarles un poquito por qué pensamos en este tema en cómo planificar esta integración de las ciencias de la computación pero desde este lugar más vinculado con los sistemas educativos con las decisiones y la toma de decisiones a nivel jurisdiccional como para ir pensando juntos algunos algunos criterios y algunas dimensiones pero no puedo dejar de llevar al tema de lo que nos está pasando creo que pensar esta hoja de ruta tiene que ver fundamentalmente con este quiebre profundo también que impactó a partir de la pandemia este quiebre de dimensiones espacio tiempo agrupamientos todo lo que hace a estas dimensiones clásicas de la organización y la gestión escolar para pensar hacia rupturas de las rutinas de la vida cotidiana y por supuesto además de lo que nos ha pasado a cada uno de nosotros también de la vida escolar y desde ese lugar que hemos llamado educación remota en emergencia esta educación excepcional esto que ha pasado a nivel de la excepción de alguna manera traigo esta idea que diseñar soluciones como esta que estamos pensando en relación con la integración de las ciencias de la computación para los sistemas educativos va a implicar recoger por un lado los resultados de las experiencias del pasado esta idea de transmisión que traían al comienzo desde esta idea de Inés vinculada con la transmisión pero también las complejidades del presente de este presente inaudito que estamos teniendo de esta normalidad atravesada por todas estas cuestiones de desafíos pero para pensar e imaginar estos futuros más relevantes y transformadores para todos nuestros chicos y chicas y para cada uno de nosotros también como educadores como tomadores de decisión como académicos creo que este lugar no puedo dejar de plantearlo porque para imaginar distintos escenarios vinculados con la integración de las ciencias de la computación en el aula necesito partir de esto que podemos llamar este estado de situación entonces es indudable que reimaginar esta escuela de la pospandemia vamos a plantearlo desde ese lugar tiene que ver también con esta mirada acerca de los contextos y de los territorios en este momento como los que me conocen saben que trabajo las brechas y la situación de América Latina fundamentalmente la irrupción de la pandemia implicó este profundo quiebre y esta profunda amplificación de desigualdades preexistentes algunas que van a tener un impacto directo en lo que podemos denominar la transformación digital y la inclusión de las tecnologías más allá del aula estas brechas estructurales que de alguna manera plantean impactos sociales agudizados la situación de la reactivación económica esto lo quiero retomar después en relación con el impacto de la inclusión de las ciencias de la computación en los sistemas educativos mayor pobreza poca inversión baja productividad las transferencias de emergencia y dos temas que son el corazón de las tareas que tenemos por delante en relación con la educación y que son las infancias y las juventudes podríamos decir entre la vulnerabilidad y la resiliencia y estas trayectorias escolares interrumpidas o intermitentes estos dos temas que son parte de lo que venimos discutiendo y debatiendo en los foros en las aulas en las comunidades educativas y que van a dar el tono y las pinceladas necesarias para revisar cómo integrar estas ciencias de la computación sin duda la situación educativa crítica que nos ha tocado y que ha hecho aumentar tasas de abandono la exclusión en las trayectorias escolares va a tener impacto y voy a dar unos números del año pasado de la UNESCO pero que seguramente se van a ampliar estamos hablando de 3.1 millones de jóvenes niños y niñas excluidos de la educación obligatoria en la región esta cuestión no es menor y va a tener que ver con lo que podemos denominar estas brechas de expectativas entre lo que la oferta educativa y los sistemas le están ofreciendo a los chicos y las chicas y lo que se está necesitando ahora de cualquier manera acá tomo esta idea de Chulhan que dice que el virus es un espejo que muestra en qué sociedad vivimos no puedo dejar de traer estas cifras son mínimas en relación con el contexto pero en América Latina uno de cada dos chicos no tiene una computadora para fines educativos menos de la mitad de los hogares tiene buena conexión a internet recién estaban discutiendo esta cuestión de si computadoras sí o computadoras no yo creo que parte de lo que la pandemia nos ha mostrado es que es imprescindible contar con infraestructura tecnológica y con conectividad estamos hablando de los bienes tecnológicos como bienes públicos y a la educación como un bien público entonces desde ese lugar de justicia desde ese lugar de equidad desde ese lugar de inclusión es donde vamos a plantear algunas ideas vinculadas al planeamiento a la gestión educativa de cómo desde los tomadores de decisiones plantear esta inclusión de este campo disciplinar dentro de lo que es la educación obligatoria pero no puedo dejar de retomar esta idea de Gaby Dicker cuando plantea cómo será la escuela de la pospandemia esta pregunta que nos hacemos todos cómo serán estos sistemas educativos y que van a implicar por un lado esta reflexión acerca de qué teníamos esta mirada a veces nostálgica de un saber o de una institución educativa añorada de la prepandemia muy vinculada a veces con la presencialidad hacia poder pensar también lo que nos está ocurriendo como una oportunidad y lo digo desde esta mirada esperanzada en función a poder reimaginar esta escuela de la pospandemia cuando hablo de escuela estoy tomando las instituciones educativas en general por supuesto pero desde esta oportunidad o posibilidad de reensamblar las piezas de la organización y de la tecnología escolar hacia modelos mucho más integrales heterogéneos pero sobre todo más justos si nosotros podemos pensar que esta situación crítica que nos ha tocado y que de hecho está impactando cada una de las cuestiones a nivel individual pero también a nivel colectivo lo podemos pensar desde ese lugar de posibilidad me parece que esta hoja de ruta que quiero compartir son pequeñas pinceladas por supuesto pero que pueden ayudarnos a esta reflexión colectiva y esta mirada más esperanzada y pensar esta integración de las ciencias de la computación también como una oportunidad para revisar mucho de los formatos de la institucionalidad y de aquellas cuestiones que hacen a lo que podríamos decir una buena escuela hace unos años atrás ya no me acuerdo cuantos pero son varios con la fundación Sadovsky cuando yo estaba en la UNESCO preparamos un curso del cual también era un curso para las jurisdicciones y para los equipos directivos y pensábamos juntos esta idea de que integrar ciencias de la computación era también trabajar en pos de una buena escuela ¿no? una buena escuela creo que llamábamos la charla integra las ciencias de la computación bueno alto desafío ¿no? pero creo que hoy con este marco normativo en construcción estos consensos y esta cuestión vinculada con la pandemia que puso a las tecnologías casi podríamos decir en un primer plano donde nadie discute que con las tecnologías solamente no alcanza pero sin las tecnologías tampoco vamos a poder trabajar en línea en relación con la hoja de ruta y pensé tres tipos de desafíos ¿no? desafíos del orden de lo tecnológico de estas cuestiones más duras vinculadas con la infraestructura con la robustez de la conectividad desafíos más del orden de lo pedagógico y también desafíos para el desarrollo socioproductivo de los territorios yo creo que estas tres cuestiones pueden ayudarnos a revisar algunas de estas cuestiones la primera acceso y apropiación como digo siempre no es lo mismo tener un libro que saber leer pero los necesitamos entonces esta cuestión de la conectividad y lo digo permanentemente y me parece que es un tema a tomar como bandera no puede ser algo más esta necesidad de pensar la conectividad como un derecho nos va a llevar a pensar también que las soluciones tecnológicas necesarias por ejemplo para la enseñanza de las ciencias de la computación tienen que estar direccionados a las prioridades educativas esto que muchas veces hablamos del ecosistema ETECH estas soluciones tecnológicas para la educación por ejemplo bueno ustedes deben haber visto en el curso MUMUKI pilas bloque bueno una serie de soluciones tecnológicas que muchas veces en algunos de los relevamientos que estamos haciendo no aparecen direccionadas hacia las prioridades educativas otra cuestión que me parece importante no dejar de lado es lo que podemos decir los dispositivos no es lo mismo sin dispositivos que con dispositivos esto que hoy parece una obviedad bueno hasta hace poco se estaba discutiendo si era necesario integrar dispositivos en las aulas cuál iba a ser ese modelo etcétera etcétera bueno de alguna manera esta cuestión creo que va a tener que ver con en primer lugar la formación docente o el desarrollo profesional docente necesario para poder enseñar ciencias de la computación en estos escenarios híbridos también estos modelos que combinan presencialidad con virtualidad y que nos van a acompañar por largo tiempo y yo celebro que nos estén acompañando porque creo que también es una oportunidad para revisar estos formatos escolares la recuperación de estudiantes yo creo que aquí hay una cuestión clave a pensar y que va a tener que ver también con estos desafíos de orden más pedagógico y por supuesto pensar estos modelos educativos transformadores y de innovación muy vinculados con este mapa de actores que vamos a ver ahora en los modelos de planificación y también quise dar una pincelada con los desafíos socioproductivos parte digamos de las brechas y de la y de la cuestión económica y de desarrollo de América Latina y Argentina en ese sentido no es una excepción va a tener que ver con una mirada muy atenta hacia el círculo virtuoso entre formación trabajo y desarrollo socioproductivo y aquí las ciencias de la computación sin ningún lugar a dudas ya sea para apoyar vocaciones TIC para poder trabajar estas cuestiones vinculadas con las ciencias de la computación va a tener un lugar importante y acá traigo simplemente esta idea que tiene que ver con estas alianzas con este mapa de actores revisitado y que va a tener que ver con los polos tecnológicos hoy es una de las líneas de política nacional las cámaras del sector las universidades los institutos de formación docente las organizaciones de base territoriales los sindicatos docentes las administraciones educativas las comunidades los estudiantes los docentes no quiero olvidarme de nadie pero creo que es esta mirada territorial vinculado con el mapa de actores me parece que poder trabajar en esas líneas acá tomé solo cuatro dimensiones los que han visitado algunos de los documentos que hemos trabajado saben que le damos especial importancia a la matriz a esta herramienta de planificación con la fundación Sadovsky hemos trabajado una matriz específica para la inclusión de ciencias de la computación pero para esta charla tan breve voy a tomar solo estas cuatro dimensiones que hablan de yo lo llamo puertas de entrada me gusta pensarlo desde ese lugar pero que habla de las decisiones a nivel de la política y de la estrategia que tenemos que tomar de la infraestructura y de la conectividad del desarrollo curricular y de la de la formación y de los recursos humanos necesarios y acá agregaría no solo vinculados con los equipos docentes sino que quiero dar también una mirada atenta hacia los equipos técnicos y también hacia los equipos directivos o equipos de conducción y pensamos cuatro cuatro etapas o cuatro fases sería más correcto decir una fase inicial de preparación una de aplicación una más vinculada ya con la integración de las ciencias de la computación en los diseños curriculares y en las prácticas educativas y una etapa ya de transformación donde esa digamos esa integración se genere a nivel del colectivo a nivel de toda la institución educativa y a nivel de los sistemas educativos resultados e impactos en resultados bueno va a tener que ver con estos saberes relevantes fundamentalmente y saberes significativos vinculados con las ciencias de la computación pero también me gustaría hacer una atención en relación con los impactos esperados no solo en los resultados de aprendizaje sino también en estas trayectorias escolares hoy interrumpidas o intermitentes y que van a necesitar un acompañamiento y una red podríamos decir y ese es un concepto que voy a ir trabajando porque me parece que es fundamental pensar redes y comunidades de escuelas que programan redes y comunidades de instituciones que integran las ciencias de la computación y por supuesto equipos jurisdiccionales en red que puedan ir trabajando en buenas prácticas en este repositorio del qué hacer y cómo hacerlo que me parece que soy una de las cuestiones más importantes para ir registrando y teniendo podríamos decir un estado de situación o una línea de base importante para ver cómo hacemos para todo este proceso tan complejo la primera de las cuestiones tiene que ver con la política y la estrategia esto que planteaba como una de las dimensiones a atender o como cuestiones a destacar y mucho de lo que estuvieron ustedes trabajando tiene que ver con este sentido ¿no? ¿por qué integrar ciencias de la computación? yo creo que no perder de vista esta imagen objetivo este norte ¿no? podríamos decir que por supuesto es cambiante hoy en la discusión que se dio en el grupo aparecía esta construcción intersubjetiva de sentidos y que es algo a trabajar entre todos y a trabajar y a construir y a reflexionar la segunda cuestión tiene que ver con por lo menos un desafío que me parece a mí interesante y es que integrar las ciencias de la computación y esto lo hemos discutido varias veces con los equipos de Sadowski pueda también apalancar cambios a nivel de la cultura institucional y a nivel de los sujetos ¿no? de estos nuevos sujetos de la educación y que hoy están en las aulas o aquellos que tenemos que poder volver a traer como un compromiso fundamental me parece que poder también contemplar una serie de factores involucrados en este proceso de planeamiento infraestructura los soportes necesarios la capacitación docente y directiva el impacto en la formación inicial o sea cómo trabajar con los institutos formadores con las universidades para estos nuevos nuevos actores ¿no? que tienen que ver con la necesidad de la formación no solo permanente sino también de la formación inicial acá hago una mención importante al trabajo que Sadowski lleva adelante con su trabajo en relación con la formación de profesores y profesoras porque me parece que aquí hay una cuestión central a trabajar en las jurisdicciones pero también me parece que esta articulación intersectorial es parte del desafío en el diseño y la implementación de esta política cuando hablé hace un ratito de revisitar el mapa de actores inclusive tener en cuenta cómo van a ser estas articulaciones no solo a nivel de la jurisdicción sino también a nivel interjurisdiccional creo que aquí hay un tema central para que no quede solamente ligado al sector de educación aquí hay áreas de los ministerios de producción de los ministerios de desarrollo social de los ministerios de trabajo que articulan con este desafío a nivel de la política creo que los NAP o estos aproximaciones que ya se están haciendo con alto nivel de consenso acerca de la claridad en las normativas es otro de los temas que años atrás veíamos como una dificultad y creo que parte del soporte principal que vamos a tener en este momento y por supuesto lo de la línea de base esto lo insisto siempre porque me parece que evaluar la política desde el inicio nos permite saber dónde estamos cuáles son aquellos ajustes aquellas líneas de acción necesarias para ir trabajando y monitoreando el seguimiento de la política creo que esto hoy es algo fundamental y que recomiendo fuertemente como para cualquier política pública pero creo que estamos hoy en condiciones y es una oportunidad poder pensar cómo trabajar esta línea de base infraestructura de equipamiento bueno esto creo que ya lo estuvimos trabajando ya se estuvo pensando simplemente trabajar acerca de los modelos alternativos de conectividad hay varios proyectos que se están llevando adelante tanto desde el Ministerio Nacional como desde otros organismos y varias de las jurisdicciones pensando cómo acercar la internet a las localidades rurales a las zonas más vulnerables aquellos lugares donde todavía la conectividad no está planteada y la otra cuestión que salió hoy en alguno de ustedes que es la definición de la política de software adaptar creo que estas son temas que no deben quedar ausentes de estas definiciones para la política desarrollo curricular bueno no voy a decir nada esto es parte de lo que han estado discutiendo debatiendo y esta construcción que ha hecho la fundación y este aporte que están haciendo las jurisdicciones en esta construcción colectiva pero si poder asumir diría yo estas estrategias vinculadas con la provisión de contenidos digitales y como digo siempre si se puede imprimir no es un contenido digital o sea ponerle fuerza a estos contenidos a estos recursos didácticos necesarios para poder trabajar y no empezar de cero poder relevar lo existente especialmente todo lo que se ha venido generando desde las jurisdicciones desde otros países desde poder mirar o mejor dicho tener una mirada amplia vinculada con lo que hay y con las producciones que se han venido llevando en ese sentido y el desarrollo profesional docente y directivo yo creo que acá simplemente agregaría a lo que se viene discutiendo la necesidad de incorporar formatos renovados acerca de la formación y valga la redundancia salir del modelo del curso tradicional y poder reimaginar estos formatos vinculados con el desarrollo profesional docente y directivo con esta mirada de liderazgos más distribuidos mucho más vinculado con la capacitación situada y con las comunidades de práctica y vuelvo a invitarlos a fortalecer estas redes de escuelas que integran las ciencias de la computación y jurisdicciones que integran en sus políticas públicas las ciencias de la computación me animo a pensar un poquito más a mediano plazo de eso se trata un poco el planeamiento a trabajar desde el presente pero con esa mirada más hacia el mediano y largo plazo de certificar habilidades poder pensar procesos ya sea con las universidades con los institutos de formación docente con las jurisdicciones cómo certificar estas habilidades docentes para poder pensar también en relación con micro certificaciones bueno hay distintos modelos a nivel internacional y que puedan ir acompañando estos estos procesos y esta inclusión de alguna manera estamos pensando cómo redefinir hoy estos proyectos institucionales que van a integrar este espacio curricular este área disciplinar nueva en muchos casos en muchas instituciones y que puedan en definitiva incluirlas de una manera relevante y como resultado de saberes mucho más este potentes en relación con lo que Marisa traía de los proyectos también de cada uno de los jóvenes y adolescentes que van a estar vinculados con estos saberes y acá no puedo dejar de traer dos ideas una tiene que ver con que planificar es trabajar con el conflicto por eso puse la frase de Matus en relación con la planificación que es uno de mis maestros y que de alguna manera trae el conflicto como parte del proceso y que yo creo que esto seguramente va a traer situaciones vinculadas con las distintas miradas con los distintos posicionamientos de los actores que forman parte de la política y que vale la pena que tengamos en cuenta y también esto que me viene acompañando esta conocida idea ¿no? de la relectura de Gramsci de que el viejo mundo se muere el nuevo tarde en aparecer y en ese interregno en ese claroscuro surgen los monstruos dice él y esta frase que creo que hoy con la pandemia la tenemos muy presente creo que también nos pone en un lugar de responsabilidad social y en un lugar de responsabilidad pedagógica vinculada con qué enseñar cuál es el sentido de lo que estamos enseñando y esta mirada esperanzadora que quise traer al comienzo vinculada con la oportunidad que la pandemia y el virus nos está dando en relación con mucho de lo que estamos discutiendo en este momento y desde esa mirada la primera propuesta es mapear los territorios ver cuál es este estado de situación como para poder trabajar esta centralidad ¿no? de los equipos docentes y directivos en esta política para poder garantizar no solamente la continuidad de los aprendizajes de los chicos y las chicas en estas trayectorias escolares o estudiantiles sino también poder revisar la organización estos formatos escolares y cuáles son las condiciones hoy de las comunidades educativas donde vamos a integrar y a desarrollar esta política que tiene que ser con todos y con todas para eso poder contemplar esto que siempre converso y traigo ¿no? de los tres momentos de planeamiento que en realidad no viene de la planificación pero nos ayuda mucho que son los momentos del ver los momentos del comprender y los momentos del actuar este ver comprender y actuar que nos va a ayudar a corrernos de la tentación que muchas veces cuando planificamos una política o un proyecto tenemos que es el ver y actuar es decir hago un paneo de la situación y rápidamente pienso en las líneas de acción démonos ese tiempo de la comprensión del análisis de poder construir estos momentos de la planificación pero también corrernos de la tentación del ver y el comprender y no llegar a los momentos de la línea de acción nos vamos a equivocar indudablemente vamos a ir haciendo voy a tomar esta idea de lo espiralado que traían los compañeros y que sin duda habla de esta mirada dialéctica acerca del cambio la teoría del cambio y que nos va a acompañar también en cómo planificar esta integración de la ciencia de la computación y que va a tener también esta forma espiralada y esta idea a mí me gusta traer de aproximaciones sucesivas a esta imagen objetivo que queremos lograr y que va a ir cambiando a medida que nosotros estamos planificando ¿y por qué lo traigo? porque cambian los contextos y cambian las personas cambiamos cada uno de nosotros ¿quién iba a imaginar que íbamos a estar planificando en este momento excepcional y de alta incertidumbre de esta manera? así que aquí invito simplemente a revisar esta primera cuestión que tiene que ver con mapear los territorios y la segunda va a tener que ver con que no estamos todos en el mismo punto de partida indudablemente este es el desafío de la inclusión de ciencia de la computación va a implicar pensar trabajar líneas de acción fundamentalmente vinculadas con lo territorial y con lo institucional ahora ¿cómo se constituye esa escuela que podríamos llamar reformulada o estas instituciones reformuladas o me atrevo a pensar sistemas educativos reformulados tiene que ver con estas preguntas ¿qué permanece de lo que tengo? ¿qué falta y qué cambia? ¿cómo trabajo en estas aproximaciones sucesivas? bueno en primer lugar identificando fortalezas identificando obstáculos pero también animándome a recrear reorientar y redesignar las estrategias que vengo llevando a veces es más difícil y esto lo sabemos por nuestra propia vida desaprender que aprender cosas nuevas entonces aquí creo que hay un desafío importante a poder pensar de una manera mucho más participativa y más de construcción colectiva estas distintas fases para preparar alternativas de respuestas diversas saber que el modelo de solución busca problemas no va a funcionar es decir poder pensar un modelo de planeamiento mucho más vinculado con la identificación de los problemas complejos que vamos a tener que resolver y pensar una batería de alternativas y de soluciones diferentes por eso insisto con esta idea de las redes de instituciones que programan con las redes de instituciones y de jurisdicciones que integran ciencias de la computación porque nos va a ayudar en esto que siempre digo de que juntos somos más inteligentes esta idea de inteligencia distribuida que mucho tiene que ver con las tecnologías pero que a nivel de la planificación y del planeamiento creo que va a ser una ayuda importante pero con qué contamos yo creo que esta primera cuestión de identificar capacidades y estrategias nos va a permitir establecer los pasos a seguir o las fases a seguir y con qué contamos bueno noté algunas cosas me parece que ustedes en su bitácora de planificación saben perfectamente y que es importante poder compartirlo este conocimiento del contexto escolar del territorio las condiciones de vida de familias estudiantes estas prácticas educativas recreadas en pandemia y que en muchos casos nos van a servir para apoyarnos para saber cómo tenemos que continuar estas prácticas educativas recreadas que yo creo que hoy son un capital importante que tiene cada institución cada colectivo la necesidad de las ciencias de la computación en las ofertas académicas los equipos docentes motivados para poder incluir estos nuevos saberes creo que también pensar estos proyectos institucionales como llamo revisados que representan estos acuerdos institucionales y construcción de sentidos común y como diría haber más esta construcción intersubjetiva necesaria para poder poner el punto de inicio para los proyectos nuevos y esto nos va a dar y en esta bitácora que invito a que puedan compartir líneas de acción específica la primera es realizar este estado de situación este primer momento de planeamiento es decir dónde estamos repriorizar objetivos identificar los problemas claves y aquí traigo esta idea que tiene que ver también con lo que Mara planteaba de priorizar bueno menos es más quizás entonces poder trabajar a partir de los problemas algunos objetivos específicos a trabajar y que me orienten las líneas de acción y no al revés estos planes de acción que van a contemplar acciones estratégicas tanto a nivel macropolítico mesopolítico pero también en la micropolítica del aula entonces aquí tenemos este juego de digamos de distintos niveles que trabajan de manera coordinada y articulada enfatizar la comunicación yo creo que parte de lo que también vamos a tener que priorizar en estos desarrollos es darle una importancia fundamental a la comunicación en todos sus aspectos que va a tener que ver con revisar y priorizar el sentido de la inclusión de las ciencias de la computación pero también saber comunicarlo tanto a nivel de la comunidad como a nivel del colectivo y en ese sentido me parece que utilizar información los datos disponibles para la toma de decisiones es algo también que no quería dejar pasar en ese momento que implica este estado de situación pero la segunda cuestión es redefinir el mapa de actores esto que señalé al comienzo y que va a tener que ver con pensar cómo estas redes de colaboración a todo nivel fortalecen las miradas diferentes y heterogéneas sabiendo que los diferentes actores son irreemplazables porque cada uno aporta y acá traigo esta idea del planeamiento distintos posicionamientos distintas necesidades y distintas expectativas creo que esta cuestión hoy es clave para ver cómo podemos diseñar estas líneas de acción estratégicas y que van a dar cuenta de por dónde deberíamos poder reformular los proyectos para que realmente tengan un impacto no sólo en los resultados sino también en los procesos necesarios fortalecer canales y redes capitalizando la potencia de los diferentes actores y acá nuevamente esta mirada a la bitácora con qué contamos hoy y qué líneas de acción necesito plantear aquí puse algunas actualizar los datos del mapa escolar redactar lineamientos para la comunicación entre docentes y familias abrir espacios favorecer la participación de los y las estudiantes yo creo que aquí este momento necesita de de levantar las expectativas esta brecha de expectativas plantear las necesidades de los colectivos docentes estos desafíos más de orden emocional que estamos teniendo y que creo que forman parte de la planificación que tenemos que llevar adelante pero qué necesito acá estoy trayendo esta idea de estos modelos tecnopedagógicos situados e innovadores a nivel de los sistemas y a nivel de las instituciones y que nos van a permitir y en ese sentido puse no confundir tecnología con calidad educativa pero que sin ningún lugar a dudas tiene la base en qué entendemos por calidad educativa y que va a estar muy direccionado por algunas de las cuestiones que ustedes estuvieron discutiendo y construyendo en este espacio colectivo y que va a implicar estos modelos pedagógicos situados transformadores y vuelvo a esta idea de oportunidad porque me viene ayudando quizás a sobrellevar algunas de las dificultades que estamos teniendo a nivel de lo pedagógico a nivel de lo didáctico a nivel del sentido de la tarea educadora líneas de acción bueno doy algunas ideas pero ustedes tienen muchísimas más pero que forman parte de esto que les planteo del desafío de registrar todo lo que está ocurriendo bueno identificar y documentar en primer lugar aprovechar las soluciones tecnológicas disponibles para la enseñanza de las ciencias de la computación acá hablo de este enfoque de diseño situado y cocreando redes de conocimiento diseñar nuevos dispositivos de formación docente esto que estamos hablando especialmente lo quiero plantear porque es una de las dificultades que la pandemia puso en primer orden es cómo rediseñar los espacios de la práctica esto creo que tiene evidentemente un impacto muy grande a nivel de la formación técnico profesional en la educación técnica y en la técnico profesional pero podríamos pensar que es para todos los niveles entonces cómo formar en estos espacios de la práctica en estos modelos híbridos o en la virtualidad creo que ahí tenemos un desafío a trabajar y que bien vale la pena pensarlo como oportunidad y otra cuestión que en general siempre comparto que es evitar la sobrecarga de iniciativas yo creo que poder pensar estos proyectos institucionales y estos proyectos más políticos estratégicos implica direccionar los esfuerzos tanto a nivel de los recursos humanos de los recursos financieros de los recursos tecnológicos pero también de la formación necesaria para poder yo diría trabajar este mapa y esta brújula mucho más situada y acá traigo simplemente cuatro fases en el sentido de qué hacer que siempre me gusta trabajar desde esta idea de capacidad y estrategia y que necesitamos pensar estos proyectos con un criterio de viabilidad política qué hacer saber hacer pero también poder hacer en relación con lo que estamos hablando de los recursos de la voluntad política pero también de la expertise necesaria tanto a nivel de los cuadros técnicos en las jurisdicciones como a nivel de los profesorados y del mapa que estamos planteando entonces la primera fase y vuelvo a decir son momentos porque no son siempre consecutivos ¿no? se acuerdan del ver comprender y actuar que planteaba antes identificando problemas y alternativas diversas de repuestas trabajar desde los lineamientos y las normativas que estamos construyendo y que hoy tenemos reimaginar estos modelos híbridos ¿no? para la enseñanza de las ciencias de la computación desde estas políticas territoriales y experimentar evaluar y compartir conocimientos vuelvo con la idea de monitoreo y evaluación porque me parece que recapitulando podríamos pensar que un esquema quizás que les puede llegar a servir es tomar estas ideas de mapear los territorios identificar los problemas focalizar en los desafíos y en el mapa contemplar el estado de situación y aquí quiero plantear que identificar los problemas es distinguir un problema de una queja es poder pensar estos problemas complejos trabajando el árbol de problemas por ejemplo viendo cuáles son las causas de manera colectiva construir estrategias concretas para poder resolverlos trabajar en equipo y tener como foco en definitiva los aprendizajes relevantes estos saberes que estamos intentando trabajar juntos pero para construir estos futuros para cada uno de nuestros chicos nuestras chicas nuestros adolescentes que estén todos en las aulas creo que parte de lo que podemos trabajar juntos en esta red que se está construyendo y se está fortaleciendo de jurisdicciones e instituciones que integran las ciencias de la computación es en definitiva para construir futuros más relevantes que articulen lo individual con lo colectivo por eso traje esos desafíos socioproductivos de desarrollo de los territorios hoy tan importante Naomi Klein me viene acompañando también en estos momentos complejos que estamos teniendo donde todos estamos nuevamente poniendo en situación lo que sabíamos creo que es parte de lo que nos está ocurriendo y ella invita y yo también los invito a pensar esta metáfora del virus no como esta metáfora de la guerra del combate del virus como el enemigo sino ella habla del virus como un maestro como una maestra podríamos también decir hoy salir de esa metáfora que nos va a permitir también revisar una relación mucho más armónica con la naturaleza no pensar empecé con la pandemia y tengo que terminar con la pandemia y con lo que la pandemia nos puede enseñar en relación con la comunidad en relación con un modelo económico y social mucho más justo las tecnologías vuelvo a esto como bienes públicos la educación como derecho y como bien público y desde esa concepción pensar estas redes de trabajo esta esta integración de las ciencias de la computación en la educación obligatoria desde un lugar de solidaridad y de cooperación en definitiva como me gusta decir a mí porque juntos somos mucho más inteligentes así que bueno con esto dejo dejo de hablar voy a a volver voy a dejar de compartir terminaba con esta frase con esta frase de Murakami uno de mis autores preferidos que hablaba de la tormenta y que hablaba de que salir de la tormenta ninguno de nosotros va a salir igual que como entramos y en definitiva de eso se trata de poder pensarnos también desde un lugar de posibilidad y de cambio cada uno de nosotros gracias voy a retomar algunas de las cuestiones que se plantearon en el chat algunas las voy a responder directamente y otras te las traslado a vos Tere y veo que hay algunas manos levantadas luego Gabriel puede seguramente ir dando la palabra había una consulta en relación a varias en realidad en relación al tema de las certificaciones de las formaciones docentes lo que tengo para aportar desde la fundación y ahora también le doy la palabra a Teresa por si ella quiere sumar alguna otra cuestión es que en la carpeta de la jornada de la semana pasada si no recuerdo mal a raíz de la charla que dio Julián yo dejé distintas ofertas está creo que el currículum del profesorado de la UNIPE está el currículum del ciclo de complementación curricular para la actualización de los docentes de educación tecnológica con foco en ciencias de la computación y creo que subí también si no recuerdo mal la resolución donde se explicitan los contenidos de la especialización que se dictó en su momento en Neuquén en didáctica de ciencias de la computación pero también puedo subir las otras esas formaciones por lo pronto las que tienen que ver con las especializaciones son materiales que nosotros ponemos a disposición para que las jurisdicciones puedan apropiárselas por supuesto van a tener que pasar por las direcciones de nivel superior de sus propias jurisdicciones y eventualmente hacer adaptaciones si cuentan con nosotros para acompañarlos en ese sentido creo que también subí el currículum del profesorado de Mendoza al que se refirió Julián la semana pasada que es el profesorado de educación tecnológica al cual nosotros acompañamos en la reformulación del currículum para que los docentes de educación tecnológica que se formen desde este año y en el futuro se formen en ciencias de la computación específicamente y además en esa carpeta dejé un libro que es de un conjunto de autores israelíes que en su momento entrevistamos con Cecilia que son las personas que en Israel estuvieron y están aún al frente de lo que es la formación docente en ciencias de la computación es un libro que lamentablemente yo solamente tengo la versión en inglés pero es muy interesante respecto de cómo ellos plantean la formación corta y la formación larga de los docentes en términos de reconversión está muy alineado de casualidad porque nosotros no los conocíamos cuando hicimos el diseño de nuestras formaciones cortas y largas pero está muy alineado con nuestra perspectiva de trabajo si les sirve para tener una referencia externa a la argentina esa me parece que es muy buena es un libro grande gordo pero muy detallado y muy interesante porque no solamente se propone abordar los contenidos sino que le da un gran espacio al enfoque didáctico y al trabajo a la lógica de taller etcétera entonces me parece que es interesante había le traslado a Tere antes de darte la palabra había dos consultas más en relación a la certificada más allá de la certificación docente la posibilidad de certificar competencias en los jóvenes y a ver si no me olvido de nada más bueno esas me parecen relativas específicamente a lo que tiene que ver con la ciencia de la computación pero después había una pregunta más amplia y ya te la planteo Tere y me callo que tenía que ver con si hubo algún mapeo o registro sobre aprendizajes entiendo hecho por docentes a lo largo de la pandemia y si esto se sostiene en el tiempo era una de las preguntas bueno bueno gracias por por estos comentarios creo que es parte del trabajo que tenemos que hacer poder pensar juntos estas cuestiones con respecto al tema de las certificaciones o micro certificaciones de estudiantes creo que bueno es algo que hay que que hay que ir pensando que quizás se está planteando a nivel más de educación técnico superior cuáles serían esos aspectos pero que creo que es un tema que hay que que hay que ir trabajando sin ningún lugar a dudas con respecto a lo de los formatos de la capacitación que veo también que hay que hay un comentario coincido plenamente con lo que plantea ahora esperen que leo María Marta que habla de las capacitaciones situadas pero también me refiero a poder pensar propuestas de formación vinculadas con por ejemplo el énfasis en lo que son las mentorías las tutorías todo lo que lo que hace al trabajo de acompañamiento y sobre todo me estoy refiriendo a datos de una investigación que hicimos hace varios años en UNESCO que planteaba un porcentaje digamos de impacto en la formación docente lo voy a simplificar de esta manera 30 horas de trabajo o de formación fuera del centro escolar equivalían a 3 horas de trabajo en el centro escolar a nivel de la formación esto reforzaba la importancia de lo que aquí María Marta plantea en relación con la formación situada o sea que ese sería un aspecto pero después también traje el desafío de la práctica creo que también acá hay una cuestión a tener en cuenta en cómo son estos espacios de la práctica necesarios para la enseñanza y el aprendizaje de estos saberes creo que aquí también digamos la tentación más fácil es decir bueno pongo un simulador o alguna de estas cuestiones y con eso lo resuelvo lo que estamos viendo que no alcanza con eso que es importante incluir soluciones tecnológicas pero más importante es poder también enseñar en la formación tanto inicial como en la formación permanente cómo utilizar todo este tipo de soluciones para poder digamos dar como resultado mejores aprendizajes creo que acá se trata de pensar la pedagogía de la formación y que vuelvo a esto creo que estos nuevos saberes en la educación obligatoria nos dan esa oportunidad también de revisar la manera de enseñar a los que enseñan y quiero también reforzar que hace falta políticas vinculadas con la formación inicial porque digamos si no estamos claramente trayendo todo lo que hace a lo que es la capacitación o poder formar a los que están hoy en las aulas pero sigue siendo una deuda en América Latina el énfasis puesto en las políticas de formación inicial de una manera transformadora creo que esto que esto es alguna de las cuestiones gracias Betina una consulta tienen a mí me resulta muy interesante y muy importante esto del mapeo el seguimiento y el registro porque a veces estamos como sesgados por nuestro propio trabajo digamos y yo quisiera saber si realmente la pandemia ha cambiado los hábitos por eso digo el mapeo porque supongo que todavía no está hecho el registro total lo que hizo la pandemia fue traer a todos los docentes a usar el zoom y lo virtual así como de sopetón digamos no a todos preparados y etc entonces mi pregunta es la realidad es híbrida realmente son una realidad se están dando o la gente que ya volvió a la presencialidad los docentes por supuesto más que nada o formadores formadores dijeron qué suerte ya está guardemos los elementos y dispositivos y la conectividad y etc es decir este pasaje o esta frase de Murakami que citas realmente se da hay un registro de esto se está haciendo un mapeo de si lo virtual llegó para quedarse o no porque esto que decía en nuestro trabajo parece que la virtualidad está como completamente integrada pero al hablar digamos con gente te dicen mira yo la verdad es que es suerte que ya no tengo que dar más cosas por Zoom es como me da un poco de miedo eso que estamos todos pensando que la pandemia llegó para quedarse no la pandemia perdón la virtualidad y que nos cambió y no sé si también la pandemia pero no sé no sé si realmente esto se volvió una realidad más allá de todo esto que voy a decir que si no hay conectividad por más que tengamos dispositivos pero también necesitamos los dispositivos es decir qué mapeo registro se está haciendo o si se está haciendo un seguimiento de cuáles son las consecuencias reales de este sopetón de virtualidad obligatorio casi diría mira Betty a mí me parece que digamos hay investigaciones que se están llevando adelante en relación con qué es lo que está pasando creo que hay algunas experiencias muy interesantes en instituciones educativas en equipos docentes pero también creo que parte de lo que tenemos que hacer es trabajar en esta mirada de aprovechar esto que estamos por eso lo planteaba desde ese lugar de oportunidad y traía las palabras de Dicker porque me parece que hay una imagen o una idea idealizada de la escuela de la prepandemia en muchos casos ojo que yo soy de las que defiende los sistemas educativos y creo en esto que planteaba Ceci al principio para muchos de nuestros chicos y chicas la escuela sigue siendo el lugar de adquisición de saberes y de transformación de su realidad o sea ojo con esto pero de cualquier manera yo creo que parte de lo que tenemos que hacer es sostener esto que planteo como registro como documentación de lo que está pasando y sostener políticas también de investigación en relación con esto o sea creo que que tiene que haber una línea fuerte en las jurisdicciones a nivel de la política nacional de sostener estas estas investigaciones para ver qué es lo que está pasando porque este mapa además de ser un mapa que debería construirse colectivamente es un mapa que tiene también rigor académico y científico o sea creo que de hecho hay varias de las iniciativas de la agencia por ejemplo de investigación que están planteando impacto a nivel de digamos de la pandemia a nivel de esto que estamos hablando de que está ocurriendo pero creo que falta más esta es mi yo creo que hay que ponerle ponerle mucha fuerza acá Cecilia por supuesto acota que cuando yo hablaba de utilizar los datos o sea para la toma de decisiones está la encuesta nacional UNICEF también ha hecho encuestas hay otras organizaciones que también están trabajando en eso me parece fundamental o sea poder poner en digamos en cierta evidencia o sea poder pensar las políticas desde la evidencia esto lo hablo porque si no se trabaja sobre el deseo de la realidad exactamente pero si no tenemos un mapeo por eso me parece que es fundamental el seguimiento se trabaja sobre un deseo y no sobre una realidad o sea si el 70% estoy inventando porque no tengo idea el 70% ha dejado apenas vuelva la presencialidad no toma más el zoom bueno entonces estamos trabajando sobre una fantasía bueno pero en esto me parece que también y esto tiene que ver con los cientistas sociales creo que la evidencia es tanto cualitativa como cuantitativa tenemos que aprovechar digamos lo que está ocurriendo con el énfasis puesto en los sistemas de información yo creo que acá también hay una cuestión no menor y que tiene que ver con fortalecer los desarrollos de los sistemas de información que hoy es un digamos son tan necesarios para sostener las trayectorias escolares pero que también nos da información sobre estas cuestiones que estamos hablando entonces yo cuando hablo de registro no es solamente el registro a nivel institucional ¿no? me parece que que está bueno poder poder pensarlo también a nivel de la de la macropolítica porque creo que hay por ejemplo desde el área de evaluación hay una intencionalidad fuerte de fortalecer el módulo de nominalización de estudiantes por ejemplo que yo creo que aquí hay un punto clave bueno y también en relación con los docentes es decir qué es lo que está pasando por eso vuelvo con esta idea de la pandemia como oportunidad no porque me encante lo que está ocurriendo sino porque creo que puso en primer plano muchas de estas cuestiones vinculadas con los sistemas de información la necesidad de contar con evidencia la necesidad de una toma de decisiones fundamentada la posibilidad del registro bueno todo esto que estamos hablando y que sin duda va a formar parte de una de un planeamiento de esta política y de otras por supuesto mucho más afiatado pero también me parece que es un momento para plantear cuando hablo de la intersectorialidad me refiero a que hay decisiones que no son solo del sector educación entonces el poder pensar también estas políticas de una manera más integrada nos va a ayudar o sea la pandemia puso eso lo sanitario o las políticas de desarrollo vinculadas con la salud en primer plano y que esto no era algo más vinculado con sanidad escolar concretamente entonces creo que esto vale la pena sostenerlo y aprovecharlo una vez que pase la tormenta como dice Murakami donde nos va a seguir acompañando mucho de todo esto yo creo que eso el término de oportunidad es lo que a veces se vuelve negativo en el sentido de es una oportunidad porque la gente ha descubierto una herramienta extraordinaria que es la virtualidad pero como ha sido esto que te decía metido como por presión y por sopetón algunos se ajustaron eso es lo que es la variable digamos pero sí por supuesto es una gran oportunidad bueno en primera instancia queremos agradecerle a María Teresa Lugo por este tiempo que ha compartido con nosotros agradecerles a todos ustedes por la participación en estos cuatro encuentros y para cerrar le paso la palabra a Mara para que le dedique unas palabras y ya pueda cerrar esta serie de cuatro encuentros que hemos tenido que ojalá hayan hacer estado a la altura y hacen cubiertos sus espectáculos Mara Bueno gracias Gabriel gracias Teresa gracias Cecilia creo que Marcos y Fidel ya nos abandonaron quiero de verdad agradecerles a todas y a todos por habernos acompañado a estos encuentros esperamos que haya sido fructífero para ustedes tanto en relación a lo que pudimos compartir en términos de conocimiento o información o saberes o lo que hayan podido compartir entre ustedes y conocerse entre ustedes también quedamos a disposición tanto yo como Gabriel como Natalia para que si necesitan avanzar en algunos de estos temas desde la fundación los podamos acompañar por un lado y por otro lado si quieren ponerse en contacto con colegas de otras jurisdicciones si no tuvieron tiempo de intercambiar sus correos o sus contactos también nos lo hagan saber para que podamos facilitarselos al igual que en las otras jornadas vamos a crear una carpeta con las presentaciones que se compartieron hoy y con la información que estuvimos socializando hoy para que todos y todas puedan contar con ello y vamos a estar haciendo seguramente una nueva edición de esta oferta y les vamos a estar comunicando por si quieren entusiasmar a otros compañeros o compañeras o colegas de otras jurisdicciones o de sus propios equipos que en esta oportunidad no hayan tenido el tiempo o la posibilidad de participar que se puedan que se puedan sumar pero bueno sepan que nosotros seguimos trabajando en esta línea y que estamos a disposición de las distintas jurisdicciones para acompañarlos en avanzar en estos en estos caminos como plantea Teresa que tienen múltiples dimensiones a ser abordados y no pueden ser abordados en simultáneo de hecho por ejemplo en este contexto no hablamos para nada de la formación que damos para directivos hay muchas cosas que no pudimos compartir pero la idea era poder focalizar en aquellas cosas que nos parecían centrales e importantes y también que hubiera espacio para socializar las experiencias que ya se están dando en el territorio así que muchísimas gracias de nuevo a todas y a todos por hacerse el tiempo y cualquier comentario que nos quieran hacer llegar pueden hacerlo a través de nuestros correos gracias muchísimas gracias gracias